Soy el protagonista de Ganmachi capítulo 826 Comprimir el tiempo ¿Superar las expectativas? ¿No eran sus expectativas anteriores solo 9 meses? El tiempo esperado original de 9 meses ya es bastante corto, pero ahora es necesario seguir comprimiendo el tiempo esperado. Ninguna de las diosas podía entender por qué Bell tomaría una decisión tan peligrosa. Bell tampoco quiere acortar su tiempo esperado. Si es posible, espera tener más tiempo para estabilizar su estado. No puedo evitarlo. Me recuerda que si intento alcanzar mi límite, ganaré más. ¿Eso? ¿Esa esfera todavía tiene su propia conciencia? Freya miró a Bell con un poco de sorpresa. No sabía que Bell podría aceptar este tipo de entorno. No se trata de autoconciencia, sino de un tipo especial de inducción. Cuando estaba estudiando el progreso de la esfera, me dio la reacción correspondiente. No fue una manifestación de mi propia conciencia 490. Bell no sabía cómo expresar ese sentimiento, por lo que sólo pudo hacer todo lo posible para que Freya entendiera lo que quería decir. Entonces, ¿no es algo que te haya preocupado? Freya estaba algo preocupada por este problema. Absolutamente no. Bell negó rotundamente tales especulaciones. Estaba realmente seguro de que la esfera misma no tenía conciencia. Las cosas dentro de su alma le habían dado suficiente estimulación la última vez, pero esta vez no permitiría que volviera a suceder lo mismo, por lo que dio la respuesta después de repetidas confirmaciones. Estoy seguro de que esta esfera en sí no tiene conciencia alguna. Esto es completamente diferente al interior de mi alma. Está bien. Como Bell lo confirmó una y otra vez, Freya ya no tuvo dudas. Bell es la persona más seria cuando se trata de hipocondría. Si puede estar seguro, significa que ha investigado lo suficiente sobre la esfera. De lo contrario, no habría dado una respuesta tan definitiva. Bell calmó las emociones de varias diosas y luego expresó su opinión. Supongo que tiene mucho que ver con mi ascenso. Se necesitan cinco meses para cruzar dos niveles y alcanzar la cima del nivel nueve. Incluso yo siento que el tiempo es muy escaso, así que este tiempo definitivamente no se basa en mi situación. Quizás se base en mi ascenso. Varias diosas guardaron silencio por un momento. Debo decir que la suposición de Bell también tiene sentido. El nivel diez es un semidios, que es el nivel más cercano a un dios en cierto sentido. El límite del nivel nueve es casi medio pie en la orilla del nivel diez. Si alcanzas ese nivel, definitivamente será de gran beneficio para la promoción. Varias diosas que me vinieron a la mente al mismo tiempo dirigieron su atención a Bell. ¿Se puede hacer? Si es bueno para la promoción de Bell, naturalmente es mejor alcanzar ese estándar tanto como sea posible. Bell pensó por un momento y luego dijo. En realidad, el problema en LV-8 no es tan grande, e incluso la promoción a LV-9 no es un gran problema. Es solo que cuando LV-9 alcanza su punto máximo, el tiempo para estabilizar al power emperor es demasiado ajustado. La oportunidad para mi de avanzar al nivel nueve todavía depende de la habilidad de Aisy. Si ella puede alcanzar el límite del nivel siete más rápido, entonces puedo llevarla a desafiar a sus padres lo antes posible y tener la oportunidad de avanzar al nivel nueve. Entradas. Los grandes logros necesarios para la promoción se obtienen de los padres de Aisy, por lo que no es seguro obtener el boleto de promoción. Es necesario cumplir las condiciones para que Aisy ascienda a la cima del LV-7. Varias diosas creen que Bell tiene la fuerza para desafiar a los padres de Aisy, pero no están seguras de cuando Aisy estará calificada. Precisamente a causa de esta incertidumbre el tiempo apremia. El problema reside en la tasa de crecimiento de Aisy. Como dios principal de Aisy, Loki también sintió dolor de cabeza. Bell, ¿crees que Aisy pueda alcanzarlo? El tiempo que originalmente establecí para Aisy era de cinco meses. Si son cinco meses, no debería ser un gran problema para Aisy. Cinco meses, las cejas de Loki se fruncieron. Definitivamente, cinco meses fue un tiempo muy rápido para Aisy, pero para Bell, estaba completamente fuera de su alcance. ¿No podemos apresurarnos? A Aisy le tomó menos de tres meses completar el nivel anterior, ¿verdad? Bell no sabe si podrá acelerarlo. En el nivel 6, Aisy ha estado creciendo por un tiempo. Si incluyes el tiempo pasado antes, podría ser un poco más lento. Pero Aisy ahora tiene la habilidad de Challenger, que puede aumentar su velocidad, tal vez puedas. Ponerse al día en tres meses. Bell no estaba seguro del tiempo del lado de Aisy. Anteriormente, la tasa de crecimiento de Aisy era casi la misma en cinco meses, pero si se acelera ahora, Bell no sabe si Aisy podrá seguir el ritmo. Entonces tres meses. Loki tomó su decisión de inmediato. Intenta acortar el tiempo de crecimiento de Aisy a tres meses. Bell, ¿tienes alguna pregunta sobre los dos meses restantes? ¿Dos meses? Simplemente calcule el tiempo que necesito, principalmente para la acumulación de habilidades y el tiempo para la estabilización de las habilidades básicas. Un mes de entrenamiento sobre el dominio de los valores de capacidad es suficiente y el mes restante se dedica a sentar las bases para un estado estable. Si agrega taladros eléctricos, el tiempo para estabilizar el reino será un poco más ajustado. Sin embargo, este tiempo todavía se puede aprovechar. Dos meses son apenas suficientes. El tiempo para estabilizar el reino es un poco más corto. Después de todo, mi tiempo de práctica de poderes ha llegado a su fin, y la última vez no puedo gastar menos en poderes. El término apenas suficiente en realidad no es muy confiable, pero ahora no existe una buena solución. Loki miró firmemente a Bell. Si dos meses son suficientes, Bell, debes dejar que Aisy crezca lo antes posible dentro de tres meses. Bueno, trae a Aisy de regreso esta noche y yo actualizaré sus datos primero. Luego regresa una vez al mes. En el tercer mes, independientemente de si el valor de habilidad de Aisy ha alcanzado su punto máximo o no, ella necesita comenzar las dos, ocho acciones de seguimiento. Esta vez Loki fue lo suficientemente valiente. En tres meses, no importa si Aisy ha alcanzado la cima de su crecimiento, debe comenzar a atacar a los padres de Aisy, de lo contrario Bell no tendrá suficiente tiempo. Luego, al encontrarse con las miradas sorprendidas de todos, Lugi continuó hablando. La promoción de Aisy se puede posponer hasta más tarde, pero se puede obtener a Weyye primero. Aunque todavía hay una ligera brecha en el dominio en términos de puntajes de habilidad, la magia de Bell debería poder compensar parte de la brecha. En cuanto a los arrepentimientos que Aisy dejó atrás, Bell ya creó los cuerpos de sus padres, así que no hay nada de qué arrepentirse. ¿No le queda todavía mucho tiempo a Aisy? Aunque hacer esto todavía no es bueno para Aisy, Loki sabe que es la mejor opción. Nombre. Bell Cloney. Nivel 8. Capacidad de desarrollo. Se esconde. Cognición. S. Espacio. S. Matar a Dios. As. Alma. As. Deseo. Y a tiempo. Yo. Atributos. 1999, 10. 2347, 10. Inteligente. 1999, 10. 1999, 10. Magia. 2389, 10. Magia. Espacio de cuatro dimensiones. Almacenamiento. Trueno real. Magia de ataque rápido. Enviado del trueno y el relámpago. Habilidad. Entrenamiento personal. Precoz. Duplica la experiencia de luchar contra enemigos poderosos. Aquismen. Mucha suerte. El deseo de los pobres. Acumular poder. Siete pecados capitales. Arrogante. Envidiar. Ávaro. Glotonería. Enojo. Lujuria. Esperanza. Incluso si no hay posibilidad, todavía habrá alguna posibilidad. Mientras algo sea posible, definitivamente se puede lograr. Puede tener la suerte de emitir un juicio elevado. Ve ya completado la actualización de datos. Los datos actualizados tienen una habilidad adicional llamada esperanza y un tiempo adicional para desarrollar habilidades. Tiempo es fácil de confirmar, pero la habilidad recién adquirida llamada esperanza es demasiado abstracta. Puedes juzgar esta habilidad con una simple introducción. Este debería ser uno. Bicho. Esta descripción de esperanza no sigue la idea de que cuanto menor sea el número de personajes, mayor será la habilidad. Esperanza tiene muchos escenarios, pero dos líneas de palabras explican un significado. Lo que es imposible nunca existirá, y lo que es sólo ligeramente posible definitivamente se hará realidad. Sólo la última frase, que puede juzgarse en gran medida por la suerte, realmente confundió un poco a Bell en cuanto a lo que significaba. El resto ya tenía la certeza de que era simplemente estoy pensando. Pero Bell no cree que esta habilidad sea tan exagerada. El hecho de que la última pueda juzgarse por la suerte es probablemente la mayor limitación de las dos primeras líneas. Es sólo una cuestión de suerte. Los ojos de Bell movieron hacia niveles más altos de habilidades. También hay una palabra catélico holgando allí. Parece que incluso si usa la suerte para emitir un juicio, no le parece gran cosa. Sin embargo, Bell no cree que la esperanza sea algo que pueda usarse de manera casual y juzgarse a voluntad. A de esta versión alternativa de el poder de mis pensamientos puede tener algunas limitaciones. Lo imposible se vuelve posible. ¿Por qué me siento cada vez más así? La cosa a la que se refiere Bell es, naturalmente, la encarnación de los milagros y puede considerarse como la cosmología en desarrollo que dio forma a los dioses. Si este es el caso, entonces realmente me da la mayor esperanza. Bell, esta esperanza es tan escandalosa. Lo que dijo Estia fue exactamente lo que pensó, esta habilidad era realmente escandalosa. Efectivamente. Convertir lo imposible en posible, convertir lo posible en inevitable, ni siquiera el poder de los dioses puede hacerlo de manera tan escandalosa. Freya también sintió que esta habilidad era anormal. Creo que el juicio sobre esta habilidad puede no ser tan arbitrario. Efecto también expresó su opinión. Después de todo, es una habilidad de este nivel. Loki no cree que esta sea una habilidad que pueda determinarse en cualquier momento. Esta habilidad anormal obviamente tiene un límite en la cantidad de veces que puede ser juzgada. Si fuera ilimitada, Bell ya sería demasiado fuerte. O tal vez esta habilidad existe sólo para la promoción de Bell. El juicio de Loki fue reconocido unánimemente por las otras diosas. Se acerca el momento de la promoción de Bell y nadie puede predecir de antemano la dirección futura. Si esta habilidad realmente puede romper las restricciones, puede ser promoción limitada de Bell. Eso sí, llevará tiempo explicar si se trata de una cuestión concreta. Es imposible que Bell deje de mejorar después de escuchar esto. Si las cosas fueran realmente así de simples, me temo que ya habría ganado. Por lo tanto, Bell simplemente ignoró el impacto de esta habilidad y la trató como si no existiera. No pienses en eso por el momento. Después de todo, esta habilidad es difícil de juzgar pase lo que pase. Es imposible para mí poner cosas ilusorias en esta habilidad. Es más apropiado continuar como lo hice antes. El personaje de Bell niega directamente esta forma de ganar fuerza sin esfuerzo. No importa cuán conveniente sea este canal, Bell simplemente no se siente confiable. Por tanto, la elección de Bell es ignorarlo. Simplemente trátela como una habilidad común, en lugar de tratarla como la misma cosa. Las diosas presentes también entendieron lo que Bell quería decir y no continuaron la discusión sobre esta habilidad. El ritmo elegido por Bell antes de caminar es definitivamente correcto. Puede que el tiempo sea un poco escaso, pero eso no significa que no haya ninguna esperanza. En lugar de poner todas sus esperanzas en la nueva habilidad de Bell, O.P., todavía sienten que Bell es más confiable. De hecho, pensaron en otra pregunta. Bell tiene que abandonar el sistema de favores cuando sea ascendido, entonces, ¿sigue siendo útil esta habilidad? Evidentemente, la respuesta es inútil. Pensando en esto, las diosas se miraron inconscientemente. Tenían un entendimiento tácito de que podían ver a través de las dudas en los ojos del otro, pero también tenían un entendimiento tácito y no lo dijeron en voz alta. Porque Bell obviamente no se vio afectado por esta habilidad. Entonces, deberían estar contentos de que Bell haya sido así desde el principio. Ambos suspiraron para sus adentros. Aunque el carácter cauteloso suele ser una trampa, es particularmente útil para cosas como 160. Esto hace que sea aún menos probable que mencionen esta habilidad. Bell, deberías regresar ahora, ¿verdad? Eh. Bell no notó las miradas que las diosas intercambiaron hace un momento. Todavía estaba pensando en el tiempo en este momento. Recuperó el sentido inmediatamente después de que Loki se lo recordara, y la sombra de Ice apareció en su mente. Quiero volver lo antes posible. Porque cuando maté al hada Filthy, hice demasiado ruido en el piso 80 y atraje al limpiador Zaganath. Me preocupaba que Ice quisiera enganchar a Zaganath, especialmente contarle algo de la inteligencia y las debilidades de Zaganath. Necesito regresar y vigilarla ahora, para que pueda hacer algunas cosas problemáticas en este momento crítico. Bell siente un ligero dolor de cabeza cuando habla de su alumno. Aunque el temperamento de Ice se ha templado después de entrenar con él durante varios meses, considerando sus comportamientos impulsivos pasados, Bell siente que todavía tiene que preocuparse por eso todo el tiempo. Entonces regresa rápido. D, Bell se calmó, un estudiante en el calabozo necesita ser vigilado en todo momento. Pero levantó la cabeza y miró a sus diosas. Bell rápidamente apareció frente a ellos y les tocó los labios. Voy primero. Las cinco diosas que fueron besadas en secreto quedaron atónitas por un momento, pero en un abrir y cerrar de ojos, vieron que Bell se había escapado y sus emociones no podían desahogarse. Pero sin excepción, las cinco diosas exudaban un toque de felicidad. Al final, Estia fue la primera en salir de ese estado feliz y habló con una expresión solemne. ¿Crees que hay algún problema con esa habilidad? Definitivamente algo anda mal. Esta pregunta desencadenó directamente una reacción de estrés en todos. Esa habilidad definitivamente no existirá para la promoción de Bell. Las palabras de Freya fueron muy seguras. Estaba muy segura de que esa habilidad definitivamente no era para un ascenso. Bell necesita deshacerse de las restricciones del sistema de favores si quiere ser ascendido, por lo que debe romper completamente con su secta cuando sea ascendido. No se trata de convertir la religión, se trata de Shia-In. Es decir, completamente separado de la familia, despegando completamente la marca de Dios del cuerpo y separando completamente el sistema de favores de Bell. Después de que la secta se disuelva, según lo que sabemos, el poder que Bell ha dominado a través del sistema de favores desaparecerá por completo. Ni siquiera es seguro si el poder que Bell ha dominado a través de su propio entrenamiento también desaparecerá. De nada. Loki sacudió levemente la cabeza. Después de conocer la elección de Bell, estuvo buscando información relacionada con Gillezon a su manera y finalmente encontró algo de información. Hay relativamente pocos casos de liberación de la secta en la historia de horario, pero todavía hay algunos registros relativos. Los aventureros que liberan a la secta son en realidad los mismos que los aventureros que pierden a sus familias. Todos sus poderes están sellados. Sin embargo, los que para liberar la secta, los aventureros deben ser más minuciosos. Disolver la dinastía son no es algo que pueda decidirse simplemente significa renunciar a todo lo creado por el sistema de favores. Así que disolver la dinastía son significa perder por completo todo el poder creado por el sistema de favores. Es raro que los aventureros que han resuelto su clan se reincorporen al clan. Sin embargo, incluso si el aventurero que ha resuelto su clan se reincorpora al clan, una vez más tendrá la marca del dios en su cuerpo, y sus datos también serán sólo queda el dominio de las habilidades básicas. La investigación de Loki hizo que Freya frunciera levemente el ceño, y las habilidades y magia que no se mencionaron eran obvias. ¿Se han eliminado las habilidades y la magia? Loki asintió levemente, aún recordando el registro de arrepentimiento en su mente. El aventurero que resolvió la secta es un niño muy talentoso. Desafortunadamente, el niño eligió resolver la secta en lugar de convertirla. Si hubiera cambiado de secta, tal vez podría haber ganado algo de fama. Eso es lo que dice en el registro que miré. Hay un rastro de arrepentimiento en el texto, lo que obviamente es una lástima para el aventurero que resolvió la secta. Incluso si el registro no escribe claramente las circunstancias específicas del aventurero que resolvió la secta, se puede analizar a partir de las palabras que el aventurero que resolvió la secta es un maestro en la magia y las habilidades de la flauta. Se puede decir que todavía hay un precio que pagar por abandonar el sistema de favores, y este precio es mucho más alto de lo imaginado. La magia y las habilidades son el precio de romper la secta, pero las habilidades y los niveles aún se conservan. Ni Artemisa ni Estia hablaron, pero Efestos sacudió la cabeza con impotencia y dijo. No sirve de nada conservar los valores y niveles de habilidad. A menos que seas la misma persona que una persona súper común, la brecha causada por las habilidades y la magia simplemente no es algo que un niño pueda soportar. Efestos tenía razón. Los aventureros después de la liberación de la secta quedaron casi igual de discapacitados. Incluso si mantuvieran sus niveles y valores de habilidad, no había nada que pudieran hacer. A lo sumo, estaban solo medio discapacitados. Aunque es una lástima para los aventureros posteriores a Hillezon, si hay una dirección tan clara, entonces será segura. Las predicciones anteriores de Bell fueron básicamente correctas y la selección del mapa de Bell fue correcta. Sin embargo, la eliminación de habilidades y magia realmente no es un gran problema, todo está dentro del plan. Si este es el caso, el precio de la disolución del plan no tendrá un gran impacto en Bell. A Freya no le importaba en absoluto qué tan alto sería el precio después de romper el clan. Para Bell, romper el clan fue un ritual que rompió completamente con el sistema de favores. Regalar habilidades y magia fue en realidad simplemente una ruptura limpia. Para Bell, la magia y las habilidades son inútiles y la clave es conservar el valor de la habilidad. Estia también asintió con la cabeza. La disolución de la secta tendrá poco impacto en Bell. Dado que el impacto no es significativo, la ceremonia de disolución de la secta se puede colocar antes de la ceremonia de ascenso de Bell. Pero de repente ella se quedó paralizada. Freya, ¿crees que esa habilidad ya ha tenido efecto? Freya sabía a qué habilidad se refería Estia. Punto 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 si esa habilidad no es para la promoción de Bell, sino que es algo en lo que Bell ha tenido un efecto antes y todavía tiene un efecto, entonces sólo puede ser lo creado por Bell. Esta es la única posibilidad. Pero si este fuera el caso, sería realmente extraño. Pero si ese es el caso, ¿entonces por qué apareció esta habilidad ahora? ¿No debería haber aparecido entonces? Estia no tenía una buena explicación para este problema. Esto, yo tampoco lo sé. A Freya no le importaba mucho. Ella lo pensó y resumió el problema. Hemos terminado con esa habilidad. Ya sea que esa habilidad tuviera la intención de provocar la vacilación de Bell o ya haya tenido un efecto, la discusión sobre esa habilidad termina aquí. No importa cuál sea la razón, esa habilidad ha perdido su efecto y no tiene ningún valor continuar la discusión. La propuesta de Freya fue aprobada luego de un momento de silencio entre las cuatro diosas. ¿Quién no ha o si la habilidad ya ha tenido un efecto, entonces la habilidad ha perdido su significado. Si la habilidad aún no ha surtido efecto, entonces está destinada a no tener sentido. Pase lo que pase, no vale la pena discutirlo. ¿Loki, tu hijo realmente puede ponerse al día? Freya no estaba particularmente preocupada por si Bell podría alcanzarlo, porque la variable más importante en todo el plan no era Bell, sino los niños de Loki. Poder. Loki estaba muy seguro de que Aiss podría hacerlo, porque la niña ahora tenía una meta clara, y Aiss definitivamente haría todo lo posible para lograr esa meta. Ese niño es más poderoso de lo que pensaba. Cuando era humano en el pasado, ese niño odiaría a cualquier monstruo por venganza, y ahora lo es aún más. A después de regresar a casa para recopilar nuevos datos, Bell inmediatamente regresó corriendo al refugio en el piso 79. Después de regresar al refugio, descubrí que Aiss era muy obediente y se quedó en el refugio. Incluso sus movimientos cuando estaba sentada en la cama de hielo eran exactamente los mismos que antes de que él se fuera. ¿Ni siquiera te moviste? Eh. Al ver a Aiss y a sentir obedientemente con la cabeza, Bell realmente pudo sentir lo difícil que era para Ribery a enseñarle a esta niña. Sin embargo, trabajo muy duro en la formación y estudio muy en serio, pero algunas cosas parecen muy preocupantes. Entonces, ¿qué quieres que te prometa? Bueno, cuando me enfrenté al hada Filthy hace un momento, la maestra me ayudó a aliviar la presión. ¿Es cuando el Filthy Fairy desata su intención asesina? Bell inmediatamente recordó lo que acababa de suceder, pero no le hizo nada impresionante a Aiss en ese momento. Pero habitualmente colocaba una barrera para Aiss y luego la ayudaba a deshacerse del problema de verse afectada por el aura. Pero eso definitivamente no es lo que dijo Aiss. ¿Hice algo en ese momento que preocupó particularmente a Aiss? Bell no pudo evitar pensar en esto. Entonces, ¿qué le hice a Aiss en ese momento? Bell se esforzó por recordar la situación en ese momento. Aunque su mente ya estaba concentrada en el Filthy Fairy en ese momento, todavía mantuvo un ojo en Aiss todo el tiempo, por lo que no es problemático recordarlo ahora. Pero durante todo el proceso, él y Aiss no hicieron nada excepto poner sus manos sobre la cabeza de Aiss al principio. ¿Es por esto? A Bell preguntó un poco tentativamente. ¿Quieres que te toque la cabeza? Los ojos de Aiss se iluminaron de repente. Esto es realmente todo. Bell miró a Aiss con expresión confusa. Pero luego pensó en la experiencia de vida de Aiss y en el hecho de que ahora solo era una chica de 16 años, y el estado de ánimo confuso de Bell se alivió. La mayoría de cosas como tocarse la cabeza son acciones habituales realizadas por los mayores cuando elogian a sus jóvenes. Los niños y niñas mayores definitivamente no lo quieren. Después de todo, a medida que crecen, comprenden lo que significa ser tímido y no necesitan tocarse la cabeza para recibir elogios ni nada por el estilo. Es solo que esos niños deberían haber vivido con sus padres a su alrededor todo el tiempo. Para alguien como Aiss, cuyos padres la abandonaron cuando era joven, es normal sentir nostalgia. ¿No te tocó Riberia? Riberia se siente diferente. Riberia es como una madre. Has elevado mi antigüedad a la de tu padre de una sola vez. Aunque Bell admite que tiene la edad suficiente mental para ser padre, solo tiene 14 años en esta vida. En realidad, no es que no haya alguien más adecuado, por ejemplo, Grace. Grace se parece más al abuelo. Las palabras directas de Aiss hicieron que Bell estuviera de acuerdo con ella inexplicablemente. Realmente parece un anciano. Tiene una gran barba y le gusta beber. Parece que muchos ancianos tienen este aspecto. Lo más importante es que los enanos están más descuidados que la gente común, lo que le sienta muy bien al anciano. En cuanto a Finn, Bell simplemente se lo saltó. Aunque Finn da a la gente una sensación de confianza, y de hecho es muy fiable, el problema es que con su cuerpo infantil y su rostro joven, nadie puede asociarlo con la palabra padre. Ah entonces, ¿cómo quieres que me toque la cabeza? ¿Ahora? Pero Aiss negó levemente con la cabeza. El maestro cree que he crecido, por favor tócame la cabeza cuando me elogie. En ese momento, Aiss y era como una niña rezando por una recompensa, sus ojos brillaban y eso realmente hacía que la gente no quisiera refutar sus expectativas. Como Bell en este momento. Solo cinco meses. Probablemente vigilará a sus padres cuando regresen. Aunque Bell quería negarse, después de todo, este tipo de comportamiento en realidad es contactar a otras personas del sexo opuesto, pero considerando la mente de Aissi, ella no debería tener esos pensamientos. A lo sumo, solo quiere sentir el amor de padre. Pero incluso si lo entiendo en mi corazón, todavía se siente extraño tener de repente una hija mayor de la nada. Dejando de lado esos extraños pensamientos, Bell ya no tenía la intención de negarse al principio. Extendió su mano derecha y la colocó directamente sobre la cabeza de Aissi, tocándola suavemente. ¿Es eso así? Los ojos de Aissi se entrecerraron rápidamente. Cuando tenía los ojos cerrados, podía sentir como si su padre le tocara la cabeza. Cero y por favor dame flores y cero. Incluso cuando entrecerró los ojos, la forma en que miraba al maestro comenzó a superponerse con la de su padre. Papá también tiene el cabello blanco plateado como el maestro, pero papá es más alto que el maestro. El maestro no es alto, pero su espalda es más ancha que la de mi padre. La imagen de la espalda del maestro mientras se enfrentaba al hada asquerosa y dejaba sus ojos apareció en su mente. Esa vista trasera parecía ser la que tenía cuando su padre la dejó. Papá, Aissi no pudo evitar murmurar sobre el padre que había estado esperando regresar con ella. Pero después de estar enamorada por un tiempo, Aissi abrió los ojos. ¿Es suficiente? Bueno, maestra, lamento molestarla. Está bien, solo de vez en cuando. En realidad, es solo un ascenso ocasional en la antigüedad. Bell notó que los ojos de Aissi estaban un poco más decididos y supo que la niña definitivamente estaba pensando en sus padres en ese momento. Tal vez no sea tan malo. Ahora Bell espera que Aissi pueda crecer más rápido. Pero el problema es que, como profesor, Bell no puede pedirle directamente a hace que haga esto. Porque una vez que hay exigencias y presiones, surgirán preocupaciones, el temor de no lograr tus objetivos, lo que afectará aún más tu eficiencia. Entonces hay algunas cosas que no se pueden decir o no se pueden decir. Pero si la propia Aissi acelera su crecimiento debido a alguna perseverancia interior, esa es otra cuestión. Tomar decisiones en tu propia mente es completamente diferente a las solicitudes de otras personas. La diferencia más obvia es que sus decisiones no causarán preocupaciones ni afectarán la eficiencia. Tu propia decisión solo te hará sentir más decidido a caminar por ese camino, e incluso trabajarás más duro para mostrar tu potencial y tus talentos gracias a esta determinación. Esto puede estimular más fácilmente a Aissi para acelerar su crecimiento. Después de observar la viabilidad de esto, Sior no tenía tantas preocupaciones en su corazón. De todos modos, simplemente se le considera un padre, por lo que no es un gran problema. Aissi, mañana comenzaremos a explorar el piso 80, así que prepárate mentalmente. 1. El piso 87 de la ciudad subterránea. En el pantano de magma cerca de la entrada al siguiente piso, se construyó un refugio al que ni siquiera los monstruos pueden acercarse. La escala del refugio es mucho mayor que antes. Además de los salones y dormitorios, en la zona de la piscina de magma también hay un recinto de unos 10 metros cuadrados. En este momento, el dueño del refugio descansa tranquilamente en el estanque de magma. Todo el charco de magma es como un baño lleno de magma. Es obvio que la piel está en contacto directo con el magma, pero parece no tener ningún efecto. Ock, Ber apoyó sus manos en la pared al lado del estanque de lava. El charco de lava, que casi podía hervir a una persona al instante, casi no tenía ningún efecto en su piel a lo sumo, solo podía darle una sensación de calor. La acumulación va muy bien. La acumulación de fuerza 360 en la etapa LV8 no es un problema. Hay tiempo suficiente para que estabilice su fuerza en esta etapa. El problema está en la siguiente etapa. El dominio del poder ha llegado a la etapa final, que es mucho antes de lo que esperaba. A través de las runas, la mayoría de los poderes se han comprendido y dominado completamente, y el concepto de poderes está completamente separado del concepto de poderes como poder. En ese caso, cuando se abandonen las runas, no se abandonarán. Este es el vistazo de Bella a varios poderes. Pero solo puede considerarse un poco inteligente. Aunque Rune tiene la conveniencia de espiar el poder, este es solo un enfoque inteligente. Este tipo de espionaje no abarca todo el poder, sino solo una parte del mismo. Bell no niega que gran parte de su comprensión del poder se realiza a través de las runas. Una vez que abandone las runas, abandonará gran parte de su conocimiento del poder. Ah, sin embargo, este enfoque no carece de sentido. De hecho, incluso si el conocimiento restante y el concepto de adquisición de poder a través de Rune es solo un veinteavo, los beneficios para Bell superan el esfuerzo que ha realizado ahora. Bell básicamente tiene una idea del camino a seguir. El camino para trascender a los dioses en realidad reside en la comprensión y el uso del poder. La diferencia entre el mismo nivel es probablemente el grado de dominio del poder. Por lo tanto, incluso si la parte restante es solo una pequeña parte, sigue siendo una parte muy valiosa para él. El camino que tenemos por delante debe recorrerse paso a paso. Está bien realizar un poco más de pruebas. Bell no sabía si se había esforzado demasiado, pero así eran las cosas en momentos como este. A veces, incluso si se esforzaba más, habría una pared frente a él. La razón por la que estoy tomando tales medidas ahora es para darme un camino a seguir en el futuro. Pero Bell está aún más convencido de que tomó la decisión correcta al elegir el camino intermedio. Ahora no cuenta con la guía de nadie, por lo que la única forma que puede elegir es lanzar una red amplia y ver si puede pescar. De repente, se escuchó un sonido del viento. Los labios de Bell se levantaron levemente. Volvió un poco más rápido. En la otra mitad del baño de magma femenino que divide el baño de magma, se puede ver entrar a una joven llena de juventud. Maestro, he vuelto. Después de que la niña entró a la bañera, le gritó al baño de al lado. Hiciste un buen trabajo hoy, hace. Regresé mucho antes. Todavía puedo mantener la situación actual frente a catorce salamandrás. De hecho, es mejor que ayer. La niña ahí sí escuchó los elogios afirmativos de la maestra y hubo una sonrisa en su rostro durante tres días. Si no fuera por el hecho de que se trataba de una casa de baños, habría querido aparecer frente a la maestra de inmediato. Desafortunadamente, ahora no. Después de echar un vistazo a la bañera de su lado, ahí se quitó la ropa a las tres en punto. No uses ropa cuando te duches. Esto es especialmente cierto cuando se baña en una piscina de magma. De lo contrario, si no puedes controlarlo, un conjunto de ropa será completamente desechado. Ahí sí siente que su consumo diario de ropa ya es lo suficientemente rápido y no es necesario agregar otra forma. Después de quitarse la ropa, ahí sí lentamente dejó que su cuerpo se hundiera en el charco de magma. Bajo la envoltura del poder mágico, el cuerpo de ahí sí no fue tragado por el charco de magma, sino que sintió como si entrara en agua caliente, e incluso exhaló suavemente. ¡Uf tilde qué cómodo tilde! Después de dejar escapar un suspiro de alivio, ahí se apoyó contra la pared de la piscina con una expresión cómoda en su rostro. ¿Eres capaz de adaptarte a la vida aquí? Punto punto punto. Al escuchar las palabras de la maestra, ahí sí, que parecía satisfecha, asintió levemente. Los hombros cayeron poco a poco hasta el fondo del charco de magma y se pudieron empapar juntos. Al principio todavía necesitaba que el profesor me cuidara, pero cuando me acostumbré, no fue gran cosa. Ahí se habló en un tono muy relajado y tranquilo que hizo que la gente se sintiera horrorizada. Esto también explica algo poco a poco. Ahí sí poco a poco ha comenzado a seguir a Belli en el camino de los seres humanos. La adaptabilidad es una manifestación de nuestra fuerza como ser humano. Ahí sí, poco a poco estás empezando a tener esta parte de tu personalidad. Todo es gracias al maestro. Ahí sí no siente que haya logrado mucho. Todo ha llegado hasta este punto bajo la guía de su maestra. Pero ahora entiende mejor lo que el profesor quiere decir con adaptabilidad. Los seres humanos tienen la confianza para sobrevivir en cualquier entorno. Esta es la adaptabilidad con la que nacen los humanos. Por muy malo que sea el entorno, hay que adaptarse a él. Este es el signo de una persona fuerte. Sí, estás empezando a poder decir cumplidos y has crecido mucho en ese sentido. Ahí sí explicó rápidamente. Maestro, esto no es un cumplido. Todo lo que dijo vino desde el fondo de su corazón. Realmente sintió que todo se debía a la maestra, y casualmente estaba parada detrás de la maestra. Maestro, realmente siento que 5,2 se debe al maestro. Belli suspiró en su bañera, ¿qué más podía decir? Este niño simplemente tiene un problema un poco rígido que parece que no puede cambiar. Maestro, ¿estás enojado? ¿Por qué estoy enojado? Aunque tu personalidad no es muy adaptable como la mía, sé que eres muy sencillo y no mentirás para engañarme. Pero es, no importa si no puedes mentirle a los demás, pero debes tener cuidado de no dejarte engañar. Eres demasiado ingenuo en este sentido. Para ser honesto, Belli ahora comprende muy bien la mentalidad de los tres pilares de la familia Loki. El sentimiento de ser padre y madre puede reflejarse especialmente a la hora de educar a Ace. Muy bien, bien hecho, Ace. Después de bañarse, Belli inmediatamente recompensó a Ace con una palmadita en la cabeza. Aunque esta recompensa es algo infantil, esta recompensa fue solicitada por la propia persona involucrada. Ace entrecerró los ojos y silenciosamente sintió la alegría que este cumplido trajo a su alma. Cada vez que haga algún progreso, el maestro le dará una recompensa, que ya habían acordado antes. Como para reponer algunos de los sentimientos que había perdido, estaba esperando que llegara este momento cada vez. Para demostrarles a mis padres que tengo fuerzas suficientes para sobrevivir en esta ciudad, sigo trabajando duro todos los días para hacer ejercicio. Para salvar a sus padres, trabajo duro para ganar fuerza y poder estar calificado para desafiar a sus padres. Para recibir elogios del maestro, tengo que ser cada día más fuerte que ayer. Ace, tenemos que regresar más tarde hoy. Maestro, es 02 tan temprano esta vez. Cuando la maestra dijo que regresaría, Ace se dio cuenta de para qué regresaba. Pero no ha pasado un mes desde la última vez que volví. Belli, naturalmente, sabía que faltaba menos de un mes, pero esta vez había una razón para avanzar. At los ojos de Belli miraron a Ace, y su mano era un poco más fuerte y presionó la cabeza de Ace. Ace. La razón por la que decidí regresar temprano esta vez es por ti. ¿Y? Ace inclinó la cabeza confundida. Belli sacudió la cabeza con impotencia. Este niño realmente no tenía idea alguna de su situación. Usó sus manos para devastar la cabeza de Ace y con fuerza antes de soltarla lentamente. ¿No te das cuenta tú mismo? Tu tasa de crecimiento ha superado eso antes. Recientemente, tu tasa de crecimiento ha comenzado a volverse muy lenta. Esto ha demostrado que el valor de tu habilidad está cerca de tu límite. ¿No has notado que tu reciente crecimiento físico se ha vuelto difícil? Ace se quedó atónita por un momento, y luego pensó en lo que acababa de decir la maestra, y de repente se dio cuenta. Lo siento. La tasa de crecimiento se ha desacelerado mucho recientemente. Los aventureros en realidad tienen una vaga percepción de su propio crecimiento, y quizás esta percepción no sea tan obvia como los valores actualizados. Obviamente, Ace sabía que su tasa de crecimiento estaba empezando a disminuir. En cuanto a por qué descubrió este problema, por supuesto fue porque tenía que ser más fuerte que ella misma el día anterior. En condiciones tan rígidas, naturalmente puedes sentir que tu tasa de crecimiento comienza a disminuir después de un nodo. Es porque es consciente de esto que Ace entrenará más duro. De hecho, Ace también pensó si el valor de su habilidad alcanzó el límite antes de comenzar a disminuir la velocidad. Pero considerando su experiencia previa, Ace y Kai no consideró este fenómeno como si su valor de habilidad alcanzara un nodo crítico, sino que pensó que su crecimiento estaba comenzando a restringirse. Le tomó tres meses crecer hasta la etapa del nivel 6, pero le tomó menos de tres meses alcanzar la etapa del nivel 7, lo que causó que Ace tuviera una percepción equivocada. Al solo entonces Ace comprendió que la razón por la que su tasa de crecimiento se había ralentizado durante este período era que había alcanzado el límite de crecimiento. Esta respuesta hizo que Ace suspirara aliviada. Pero esta respuesta también hizo que Ace se sintiera extraña. ¿Por qué es tan rápido? ¿No debería ser más lento? La tasa de crecimiento de los aventureros tiende a volverse cada vez más lenta a medida que aumenta el nivel, y no comienza a acelerarse después de que el nivel aumenta. El crecimiento en el nivel anterior fue bastante rápido, pero es aún más rápido esta vez. Normalmente debería ser más lento, pero Ace, no pareces darte cuenta de lo duro y desesperado que has estado durante este tiempo. Betty no supo en qué estuvo pensando el niño en todo el día. El crecimiento de Ace durante este período ha estado a la vista de Betty, naturalmente, sabe lo duro que ha trabajado Ace para ganar fuerza durante este período. Al derrotar monstruos, puedes desatar un poder más poderoso. Podrás controlar mejor tu respiración cuando explores. Casi trascendente en todos los aspectos. Especialmente cuando se enfrentan a esas grandes salamandras, cada vez que desafían, son oponentes más fuertes que ellos mismos. No es de extrañar que el valor de la habilidad de Ace haya crecido tan rápidamente durante este período. A Betty realmente no le sorprende esto en absoluto. Sin embargo, Betty es un poco extraño. Parece que la persona involucrada no está muy impresionada por sus esfuerzos durante este período, e incluso los da por sentado, como si estuviera trabajando duro todos los días. ¿Tenerlo? Ahí sí quedó atónita por un momento, pero no recordaba que había trabajado más duro que antes durante este período. Ella simplemente sintió que era normal. Betty suspiró impotente y le dio unas palmaditas suaves en el hombro a Ace. Tú, has estado trabajando demasiado duro esta vez. En realidad, quería decirte hace mucho tiempo que incluso si es para tus padres, no puedes trabajar demasiado, de lo contrario afectará fácilmente tu base. Eso es porque no había ninguna renuencia a ver a Ace, e incluso 850 estaba completamente inmerso en el Rey. Podría estar allí para detenerlo en cualquier momento. Ace quedó completamente confundida cuando escuchó lo que dijo la maestra. Realmente no recordaba nada especial sobre sus esfuerzos durante este período. Básicamente, ella simplemente trabajó duro todos los días para hacerse más fuerte que ayer, para recibir los elogios de la maestra. El resto, ella realmente no estaba muy impresionada. Ve a prepararte y regresa. Betty también sabía que Ace parecía aburrida en algunas cosas, por lo que no continuó explorando este tema. La situación de hoy es diferente a la anterior. Loki y Finn te están esperando. Hum. Aunque iba a regresar, el nivel emocional de Ace no era particularmente alto. Quizás sea porque tengo que volver una vez al mes. No había muchas cosas que empacar en el refugio y, después de todo, no teníamos que regresar directamente. Incluso si consideras que comenzarás a desafiar a tus padres después de actualizar, aún necesitarás vivir en la mazmorra por un período de tiempo. Aunque regresó antes esta vez, a Ace no estaba sin motivación para regresar. Mucha de la ropa que tengo que usar se ha arruinado. Esta vez puedo retroceder con anticipación y reponer un poco. Los altos mandos de la familia Loki se reunieron en una reunión poco común. De hecho, normalmente tenemos más tiempo para reunirnos y comunicarnos. En el pasado, a excepción de Finn, que trabajaba mucho en la familia, Grace y Riberia eran relativamente libres. Pero cuando los tres ingresaron al nivel 7 al mismo tiempo, había más cosas que todos realmente necesitaban hacer. Riberia y Grace necesitan comenzar a entrenar diariamente. Recientemente, suelen llevar a los miembros de la familia a caminar y hacer ejercicio en el calabozo. Además de trabajar con Riberia, Grace y los demás, Finn también necesita manejar los asuntos internos de la familia. Eso se debe a que hay demasiadas cosas que hacer, por lo que no he pensado en la expedición recientemente. Después de todo, cosas como las expediciones no son tan simples como para poder llevarlas a cabo sin más. Hay mucha información que debe estudiarse y es necesario preparar aún más materiales. Esto se debe a que ahora existen accesorios espaciales que pueden dejar mucha energía. De lo contrario, la expedición tendría que considerar el transporte de materiales. Además de estos, los factores humanos también son una cuestión que debe tenerse en cuenta. El objetivo de una expedición es explorar territorios desconocidos. Aunque Bell y Ace ahora han explorado el territorio desconocido, esto no impide que Finn lleve a su familia a ver el paisaje del territorio desconocido. Ya sabes, este es un verdadero logro y un gran evento que se puede difundir. Existen conceptos completamente diferentes entre liderar una familia y hacerlo como individuo. Bueno, en realidad esto último es más difícil. Pero el punto clave es que a Ace no le importa la fama, mientras que a Bell no le interesa la fama en absoluto. Estas dos personas no pensaron en cuestiones de publicidad en absoluto, por lo que había algunas cosas que Finn quería hacer. Es por este factor que Finn tiene mucho trabajo últimamente. Había tres personas sentadas en la misma habitación. Finn no pudo evitar suspirar. Todos hemos estado muy ocupados últimamente. Bueno, después de todo, todos hemos llegado a un nuevo campo y es necesario recuperar el ejercicio que casi ha perdido su efecto. Había cierta impotencia en el tono de grace, pero también un poco de emoción. Finn y Riberia realmente pueden entender que incluso si son grandes aventureros, no están exentos de lo común. Incluso ellos están ansiosos por llegar más lejos. Aunque normalmente lo ocultan lo suficiente, su deseo de ir más allá nunca se ha debilitado a la mitad. Vieron crecer a los nuevos miembros de su familia y el fuego en sus corazones todavía ardía. Ahora que tienen esa oportunidad, ni siquiera ellos pueden perder el tiempo. En cuanto a Ash, según Loki, ha estado creciendo muy rápido últimamente. Las palabras de Finn le recordaron a Riberia la escena de hace unos meses cuando Loki actualizó los datos de hace frente a ella. Especialmente los puntos de habilidad que indican el crecimiento y las habilidades adicionales, a Riberia le resulta difícil imaginar cuánto ha crecido a Ash en los últimos meses. Riberia, deberías haberlo visto directamente la última vez, ¿verdad? ¿Qué te parece? Respecto a la situación de hace, Finn sólo pudo cambiar el tema a Riberia. Entre los tres, sólo Riberia sabía mejor. He completado la acumulación de puntos de habilidad en tres meses, ¿qué te parece? Lo sabía, y... Después de escuchar las palabras de Riberia, ni Finn ni Graze se sorprendieron. La última vez que volví no fue sólo para actualizar los datos, sino para actualizarlos. Pero no es tan sorprendente. Aunque fue muy inesperado, aún así era razonable. Finn no pudo evitar preguntar mientras se sostenía la barbilla. Efectivamente, el rápido crecimiento de Aisy está directamente relacionado con Bale. El método de ejercicio exagerado, la búsqueda de conceptos prácticos y el método de entrenamiento que nos parecía casi como buscar la muerte le dieron a Aisy un gran avance. La última vez, a través de las simples palabras de Aisy, supimos que las personas normales que hacen ejercicio definitivamente morirían. De hecho, Finn también quería saber cómo logró a Aisy sobrevivir. Esos ejercicios son casi como conectarse con la muerte. Finn puede garantizar que un aventurero normal entenderá después de experimentar una experiencia cercana a la muerte que lo que experimentó fue pura muerte. La diferencia es que después de que realmente experimente la muerte, alguien lo sacará de la línea de la muerte. Aisy tiene cualidades que ninguno de nosotros, o incluso todos los aventureros, tenemos. Ella es muy simple. Ribery adió directamente en el punto clave. Ella tomó su decisión desde que supo que ella ni Arja estaban vivas. Como tiene un objetivo claro, anhelará el poder más que nadie e incluso hará cualquier cosa para conseguirlo. Simplemente entrenar para rozar la muerte puede parecerle lo más simple a Aisy. Y también sabe que es posible que no muera. Ribery señaló las diferencias clave entre Aisy y otros de una manera sencilla y clara. Metas claras y un corazón que no le teme a la muerte. Esas son las cualidades de Aisy. Es sólo que la persona involucrada probablemente realmente no quiera tener tales cualidades. En este punto, Ribery sólo pudo suspirar impotente. Sólo desearía que el niño no fuera tan forzado. Porque Ribery sabía muy bien qué clase de niña era Aisy. Siempre me ha gustado mostrar mi fuerza desde pequeño. Aunque todavía no soy lo suficientemente fuerte, todavía quiero hacer cosas más allá de mis propias fuerzas. De repente apareció una figura y abrazó a Dembidlilla, que seguía hablando. Interrogación de apertura exclamación de cierre interrogación de cierre. Finn y Grace que estaban presentes casi se levantaron de un salto. Pero, sí, después de ver la figura en los brazos de Ribery, sus músculos faciales se contrajeron y se sentó nuevamente. Pero este sentimiento es realmente emocionante para el corazón. Finn apoyó débilmente su barbilla con ambas manos. Realmente estaba a punto de que su presión arterial se disparara debido a este niño. ¡Ais, por favor no te escondas también la próxima vez que aparezcas! ¡Ais, que enterró su cabeza profundamente en los brazos de Ribery, dio una respuesta apagada! Pero al ver la forma en que ella ni siquiera levantó la cabeza, Finn sintió que este tipo de cosas podrían no suceder innumerables veces la próxima vez. Y las cosas que me preocupaban en el pasado finalmente se cumplieron. ¿No es esta la campana segundo? Solía pensar que sólo un Bale podía hacer esto, pero ahora parece que los objetivos clave protegidos de su familia también aprendieron este truco y se desempeñaron mejor. ¡Ais, no seas tan misterioso la próxima vez! Ribery miró a Ais que estaba enterrada profundamente en sus brazos. Esta vez ni siquiera podía sentirlo. Uno puede imaginar hasta qué punto se han utilizado las habilidades de Ais. En ese momento, Ribery tuvo la misma idea que Finn y Grace. Se acabó, ahora realmente me he convertido en Bale II. Ais y respondió de manera muy superficial. El cambio es imposible de cambiar y el patrón de acción modificado no cambiará pase lo que pase. Por lo tanto, si estás de acuerdo es una promesa, si lo harás o no es otra cuestión. Aparentemente Ribery había entendido completamente la actitud de Ais en ese momento. Suspiró, entendiendo ya en su corazón que Ais nunca podría convertirse en lo que era antes. ¿Este cambio cualitativo ha comenzado a ocurrir en tres meses? El verdadero cambio debería venir desde la última vez. En ese momento, Ais y había cambiado de una hoja acilada que estaba fuera del cuerpo a una hoja envainada. Ahora los cambios de Ais y son aún más evidentes. La hoja ya no estaba envainada, pero había perdido completamente su filo. No importa desde ningún ángulo, Ais y no podía sentir la amenaza, como una persona común y corriente. Por supuesto, Ribery no consideraría a Ais como una niña sin ninguna amenaza. Por lo tanto, los cambios deben haber sido realizados bajo tu influencia 773. El sentido del olfato del elfo es bastante sensible, y fue sólo en este momento que Ribery olió el olor a azufre en el cuerpo de Ais. No es un mal olor, sino un olor que no existe en el propio Ais. Adais, ¿ese olor en tu cuerpo es causado por el ambiente en el calabozo? Hace tres meses Ais y no olía así. Ese es el olor a lava. ¿El olor a lava? Sólo entonces Ribery recordó que efectivamente era el olor especial emitido por el magma. Entonces hace, ¿dónde están tú mi bella hora? Piso 87. Los párpados de los tres pilares presentes se movieron. Han pasado tres meses y ahora puedo cruzar directamente más de diez pisos. El lapso de tiempo no es muy grande, pero el lapso de pisos es realmente enorme. Debes saber que esta transición de más de diez pisos no es la capa intermedia y la capa profunda ordinaria, sino la transición del piso 74 al piso 87. Para ser honesto, esta velocidad es demasiado rápida. Especialmente después de que las tres personas supieron que los pisos posteriores no eran tan fáciles de pasar, estaban aún más seguros de que los pisos posteriores, adj, no eran pisos simples que pudieran pasarse fácilmente. Me temo que el tiempo y la energía que requiere un equipo están completamente fuera del límite. Imaginación. Especialmente considerando la cuestión del consumo de material, me temo que cada capa en la etapa posterior requerirá mucha energía para cruzar. Estas dos personas cruzaron tantos pisos casualmente, lo que hizo que Finn quisiera aprender de Ace. Pero en comparación con los problemas, Finn todavía necesita preguntas más críticas. ¿Ais, va a empezar a continuación? Ais hizo una pausa por un momento, sin esperar que Finn hiciera esta pregunta. Después de pensarlo, la maestra no dijo nada especial sobre ocultarlo, por lo que Ais no lo negó y sólo asintió para admitirlo. Eso es todo. No esperaba que crecieras tan rápido. Adfen miró a Ais con un poco de alivio, quien todavía era como una niña, pero Ais había crecido y ya no era una niña, pero corría delante de todos. Desafiar a Eren y Arja de frente definitivamente no es una tarea fácil. Esas dos parejas son serios aventureros que avanzan y retroceden, y su cooperación es bastante tácita. Si quieres desafiarlos, es casi equivalente a desafiar a dos nivel 8 al mismo tiempo. Esta dificultad no es ordinariamente alta. Definitivamente no podían brindarle a Ais una muy buena ayuda, después de todo, la diferencia de fuerza sólo podía suavizarse. ¿También se han confirmado las ubicaciones de Eren y Arja? Bueno, está en el piso 90. ¿El fin de la mazmorra? Hay dos oponentes de nivel 8 dispuestos en esa posición, lo cual es simplemente un arreglo infernal para el retador. Finn, que se ha enfrentado al hipócrita nivel 8, puede analizar aproximadamente el nivel de fuerza del nivel 8, que es una montaña que los aventureros de nivel 6 no pueden cruzar pase lo que pase. No, ya ni siquiera es una montaña. Ese tipo de brecha es simplemente hasta el punto en que la gente cederá si así lo sienten. Fue gracias a este conocimiento que Finn comprendió lo inútil que era desafiar al Filti Fidy en primer lugar. Era como pedir la muerte. Aunque el resultado final fue que ganaron, esa victoria simplemente fue arreglada y no fue una victoria por medios serios. Además, la fuerza del Filti Fidy debe haberse reducido considerablemente en ese momento, ¿verdad? En ese momento, tal vez Finn no sabía dónde estaba la fuerza del Filti Fidy cuando lucharon contra ellos. Pero ahora que ha entrado en el nivel 7, ya lo entiende muy bien. El Filti Fidy en ese momento probablemente sólo estaba en el nivel 7. Pero en cuanto a Ice, debería estar bien. Después de todo, Bey definitivamente acompañará a Ice por su propio propósito, por lo que Ice todavía tiene una alta probabilidad de pasar. Sin embargo, intentar pasar con la apariencia que Ice más desea puede hacer que las cosas sean peligrosas. Ice se puede considerar a Finn como alguien que ve las cosas con claridad. ¿Se ha fijado la hora? No. Ice inedó levemente con la cabeza. El tiempo de desafío específico aún debe ser determinado por los arreglos del maestro. Regresé esta vez sólo para ver cuáles son mis habilidades. Para ser honesto, incluso si mamá y papá son buenos para dejarse llevar, no podrán ponerse al día si su propia fuerza es demasiado diferente a la de mamá y papá. Ice todavía tiene muy clara su posición. No puede superar el alto muro entre su padre y su madre simplemente confiando en su fuerza, por lo que debe afrontar el abandono. Pero incluso si lo dejan pasar, me temo que su padre y su madre son muy fuertes. Para ella, incluso un pequeño error hará que se pierda todo el juego. Finn asintió. Ice parecía estar listo y el lado de Bey era el siguiente. Todo lo que queda es Bey. Hablando de eso, Bey ha cruzado al nivel 8. ¡Hum! Ice ya sintió sin ocultarse. Finn, Graze y Riberia no se sorprendieron. Después de todo, habían adivinado que los padres de Ice podrían ser la condición para que Bey ingresara al nivel 9. Naturalmente, si quieres calificar para ingresar al nivel 9, debes haber alcanzado el nivel 8. De lo contrario, ¿cómo puedes seguir avanzando? ¿Hace cuánto tiempo? Ice guardó silencio y pensó por un momento, y luego dio una respuesta relativamente precisa. Hace dos meses y medio. Nombre. Aswalenstein. LUP-7. Capacidad de desarrollo. Cazador. G. Resistencia anormal. G. Esparachín. F. D. Hingyu. HF. Atributos. Fuerza. D. 534 a 80 tilde 1. Durabilidad. D. 521 a 803. Destreza. C6-47S 999. Agilidad. C. 689 dólares 999. Magia. D. 701. 1001. Magia. Win Spirit Sprint. El viento envuelve el cuerpo, mejorando el ataque, la defensa, la velocidad y la capacidad de vuelo a corta distancia. Habilidad. Princesa de la venganza. Activar a voluntad. Mejora de alto nivel del poder de ataque de monstruos. Fortalecer el poder de ataque de las especies de dragones más allá del dominio. El efecto aumenta con el nivel de odio. Desafiador. Ha de enfrentar a los fuertes y abrir el modo desafío. Abre el modo desafío para mejorar tu coraje. Habilita el modo desafío para ganar fuerza física más allá del ámbito de la fuerza. Habilita el modo desafío para obtener una mejora del superdominio de defensa. Habilita el modo desafío para obtener una recuperación mejorada de la fuerza física. Ten éxito en el desafío y obtén una experiencia muy mejorada. Después de que Loki vio las habilidades de Aisy, no pudo dejar de sonreír. Otilde has crecido hasta este punto en menos de tres meses. Parece que no solo has estado trabajando duro en estos tres meses, ahí citan. De hecho, ellos deberían haber seguido de cerca el progreso de Ace y Bell. Pero el problema es que no pueden evitar preocuparse por el progreso de Bell mirando allí todo el tiempo, y la clave A de problema está en Ace, lo que los incomoda. Estoy preocupado por la situación en Bell, pero no quiero saber que el progreso allí es lento. Simplemente decidieron no mirar la situación allí ni comprender el progreso allí por el momento, esperando que Loki regresara cada mes para informarles el progreso de su crecimiento. Loki es quien no tiene más remedio que conocer el progreso, porque Ace y es su dependiente. Cada vez que ayudaba a Ace con las actualizaciones de datos, Loki era naturalmente la primera persona en enterarse del progreso de Ace. Así que ella se convirtió en la encargada de informar el progreso al resto de la familia cada mes. Hoy, los datos actualizados de Ace y han demostrado que ha elevado sus valores de habilidad al máximo. La magia ha traspasado los límites y la agilidad y la destreza han alcanzado la cima de lo que pueden lograr. Incluso Loki no pudo evitar suspirar. El valor de la habilidad para romper el límite significa que el talento de Ace y en esta área ha ido más allá del alcance normal. Entre toda la familia, Loki sólo había visto tal avance en Ace. Aunque parece muy fácil superar los valores de capacidad, las únicas personas que realmente pueden hacerlo son aquellas que han alcanzado la cima de sus talentos y talentos. La situación de Bella es una excepción. Sólo su valor de habilidad superior a 2000 puede considerarse como un reflejo de su habilidad y talento personal. Ace sostuvo la ropa contra su pecho y miró los datos en sus manos con calma. Si hubiera sucedido en el pasado, Ace estaría muy feliz de ver su crecimiento, pero ahora su corazón está sorprendentemente en paz. Al ver que Ace no mostraba mucha emoción, Loki sintió mucha curiosidad por saber cómo le enseñó Belle. Pudo recuperar la personalidad retorcida de Ace. Adel aumento de puntos de habilidad es algo alegre. Pero el crecimiento del valor de la capacidad ha pasado de la felicidad a la tranquilidad, lo que significa que la persona en cuestión ha crecido y ya no atribuye todo su crecimiento a ese frío número. El satisfecho Loki no atacó a Ace, sino que le dio unas palmaritas en la cabeza. ¿En qué estás pensando? Ace. Como una reacción subconsciente, Ace respondió habitualmente. Elogio del maestro. Punto 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 interrogación de cierre interrogación de cierre interrogación de cierre. La expresión de alivio de Loki se congeló y sus ojos se volvieron hacia Ace mecánicamente. Incluso sintió que estaba escuchando alucinaciones. Elogios del maestro. Loki inexplicablemente sintió un mal presentimiento, se frotó la frente y ella guió deliberadamente el tema. Ace, ¿quién es el profesor del que estás hablando? Campana. Ante la respuesta inconsciente de su hijo, Loki ya había notado que las cosas empezaban a ir mal. Aunque los resultados de la enseñanza de Ace por parte de Bell son muy notables, parece haber algunos riesgos ocultos detrás de estos notables resultados. Esto, esto es, la voz de Loki comenzó a temblar e inquietarse, pero su estado de ánimo era mucho más complicado en ese momento. Por si acaso, quiero preguntarte, Ace, ¿cuál es la forma de hacer un cumplido? Cero y por favor dame flores y... Ace miró a Loki con un poco de extrañeza y no pudo evitar pensar en la forma en que la maestra la elogió, y luego se sintió aliviada. Bueno, acabo de rascarme la cabeza, no hay problema. Pensando en esto, Ace no tuvo tantos escrúpulos. Toca tu cabeza. ¿Toca tu cabeza? Loki guardó silencio por alguna razón, y luego apareció en su mente una imagen de Bell acariciando su cabeza y alabando a Ace. A de esta escena hizo que el pensamiento de Loki se detuviera brevemente. Esto no parece un sentimiento especial. ¿Cómo se ve una recompensa de los mayores a los más jóvenes? Además, ¿no es demasiado alto tocar la cabeza? No hay lugar para la fantasía en absoluto. Incluso Loki no podía imaginar ningún mal pensamiento en tal escena. Incluso Loki no pudo evitar tener un pensamiento extraño. Ace, no estás aquí para ver a papá, ¿verdad? Pensamientos tan extraños hicieron que Loki sintiera que su mente era anormal. Hice lo mejor que pude para sacarlo de mi mente, pero la imagen extraña aún persistía en mi mente y no podía deshacerme de ella. Ace, a continuación deberías desafiar a tus padres, ¿verdad? Loki, que no podía aceptar este tema por el momento, tomó la iniciativa de cambiar de tema. Ace asintió levemente. Bueno. La maestra ha encontrado las ubicaciones específicas del padre y la madre, y el siguiente paso es el desafío formal. Los ojos de Loki se entrecerraron rápidamente. Parece que Bell no puede esperar más. Después de todo, Bell también tiene muy poco tiempo. Desde este punto de vista, parece que dejar que Ace le enseñe a Bell es lo correcto. Si Ace no hubiera sido entregada a Bell para que le enseñara, entonces el tiempo de Bell definitivamente sería aún más insuficiente. Afortunadamente, Ace logró alcanzarla sin problemas y el paso más crucial fue abrirse paso. Pero Bell probablemente no llevará a Ace a desafiar a Arya Eren de inmediato. Ace necesitará unos días para adaptarse. Bell probablemente también pensó en esto. Entonces, Bell solo se dejó dos meses como el mejor momento. El pellizco es realmente bastante severo. Pero ahora que las cosas han llegado a este punto, Lugi finalmente puede relajarse. Apresurándome y apresurándome, finalmente llegué al límite del tiempo. Después de terminar de actualizar los datos de Ace, la puerta de Loki se abrió. Las tres personas que estaban afuera estaban mirando a Loki. Rocky no decepcionó a sus tres hijos. Ahí se ha llegado a su límite. Esta respuesta realmente los sorprendió a los tres, pero la mayoría estaba feliz. Tres meses para llegar a este punto, esto es realmente, Grace negó con la cabeza y la sonrisa en su rostro no solo fue un poco de alivio, sino también llena de emoción. Finn ya había pensado en esta respuesta, y probablemente por eso, Bell estaba calificado para llevar a Aiz al calabozo. Mirando a Loki en este momento, me temo que esta persona ya ha adivinado ese resultado, de lo contrario no habría aceptado que Bell secuestrara a Aizy. El único que resulta más difícil de aceptar es el 707 de Riberia. Por supuesto, no es que no pueda aceptar el problema de que Aizy haya vuelto más fuerte que ella misma, sino que no puede aceptar el problema de que Aizy es más problemática ahora que en el pasado. Pero ¿qué pasa con ese chico? Los ojos de Loki miraron a su alrededor, buscando a Bell. En ese momento, los ojos de Aizy siempre estaban mirando a un lugar determinado. Durante este período de contacto, cualquiera de sus sentimientos le dijo que no había nadie alrededor, pero su intuición le dijo que la maestra estaba en esa dirección. Entonces, gritó tentativamente. Maestro. Loki y Finn miraron en la dirección donde miraba Aiz, pero no encontraron ninguna aura. Cuando sus ojos se volvieron hacia atrás, vio a Bell bien envuelta junto a Aiz, tocando suavemente la cabeza de Aiz con su mano. ¿Intuición? Este es realmente un sentimiento increíble. Bell tampoco esperaba que Aizy pudiera detectar su posición, e incluso dijo que la dirección en la que aterrizaban los ojos de Aizy ya estaba alineada con la suya. Si Bell no pudiera confirmar que Aizy no lo vio, definitivamente se sorprendería por la reacción de Aizy. Obviamente, no deberías ser consciente de ello incluso si lo sientes, pero aún así puedes detectarme. Tu intuición es algo anormal, Aiz. Porque el maestro hace esto a menudo. Incluso si no puedes sentir la respiración, aún puedes entender que el maestro está a tu lado. Aizy entrecerró los ojos, sintiendo en silencio la palmarita en la cabeza de la maestra como recompensa, y luego dijo la razón que pudo descubrir. ¿Es realmente un sexto sentido? No esperaba que pudieras despertar hasta tal punto inconscientemente. El propio Bell también ha incursionado en el sexto sentido, que es uno de los otros sentidos sobrehumanos además de los cinco sentidos. Al mismo tiempo, el sexto sentido también se llama sentido del espacio. Significa que tiene una habilidad especial para sentir el espacio y puede sentir la existencia en el mismo espacio. Si se le entrena al extremo, puede incluso sentir la presencia en diferentes espacios. El propio Bell domina el sexto y séptimo sentido, pero no esperaba que Aizy despertara inconscientemente el sexto sentido. Esto realmente sorprendió a Bell. Entonces, ¿puedes sentir mi posición inconscientemente? Esta situación es muy sorprendente, pero para Bell no es más que una sorpresa. Buen trabajo, hace. Aunque el sexto sentido y el séptimo sentido no pueden despertar su propio pequeño universo como el Saint Seiya pueden lograr los efectos de los diez tipos de destrucción de la tierra no destruida de esos Saint Seiya. Pero como función auxiliar en combate, está bastante bien. Las cuatro personas que eran solo espectadores miraron a Aizy, que estaba recibiendo pasivamente el toque en la cabeza con los ojos entrecerrados, y a Bell, que se tocaba la cabeza con tanta naturalidad. Parecían tener muchas preguntas. Riberia tiene más objeciones a esto. Bell, ¿qué estás haciendo? Obviamente este tipo de comportamiento natural definitivamente no es la primera vez, debería ser el efecto producido después de muchas veces. Ah, ¿te refieres a esto? Bell entendió de inmediato lo que quería decir Riberia. Después de todo, este tipo de comportamiento lo realizan principalmente los mayores hacia los más jóvenes, y es normal sorprenderse. Es solo que Bell necesita explicar este tema para evitar caer en extraños malentendidos. Esta es la petición de Aizy. Cuando creo que está creciendo, le daré palmaritas en la cabeza para elogiar su crecimiento. Le pregunté a Aizy el motivo antes, pero no esperaba que la respuesta que me dio fue que me parezco más a su padre. ¿Alan? Riberia frunció el ceño y recordó la imagen de Allen, y luego miró a Bell frente a ella. Parece inexplicablemente así. Los párpados de Riberia se movieron salvajemente e inconscientemente. Sintió que Bell y Allen tenían muchas similitudes, hay bastantes diferencias de temperamento, pero la imagen externa da a las personas un sentimiento muy similar. Con su cabello blanco, ese rostro decente y su altura, que es casi la misma que la de ella, realmente se parece un poco a Allen. Bell miró a los otros dos hombres presentes con una expresión de angustia en su rostro. Al principio quería hablar sobre el Capitán Finn y Grace, pero desafortunadamente, la pequeña raza humana del Capitán Finn está destinada a hacer que a la gente le resulte difícil pensar en él como un padre. Con su rostro todavía joven, probablemente sea difícil para la gente pensar en él como un padre. Finn se rascó la cara avergonzado. Realmente no parecía un papá en este sentido. En cuanto a Grace, Bell suspirió de nuevo, dejando a Grace sin palabras. Pero lo que lo hizo sentir aún más incómodo fueron algunas de las palabras pronunciadas en la tienda de Bell. Con la gran barba del enano, su personalidad audaz y su interés por la bebida, Ice dijo que Grace es más como un abuelo. Este abuelo inmediatamente permitió a Grace romper su defensa. Como enano, sólo tiene veintitantos años, o incluso menos de treinta, pero sus descendientes lo consideran abuelo. Es obvio que Chaeun y Dembilia son mucho mayores que él. Grace no sólo rompió sus defensas, sino que Riberia III, II y Loki, que estaban escuchando seriamente en ese momento, también rompieron sus defensas. Al mirar de nuevo el rostro babudo de Grace, no pudieron evitar reírse. Esta cara realmente no le da a la gente la sensación de papá, pero sería más razonable decir que parece abuelo. Si Bell, Finn y Grace se juntan, Riberia también siente que el Bell más joven es más adecuado para servir como el padre de Ace. Con esta comparación, el temperamento y la imagen de repente se vuelven tridimensionales. Loki reprimió una sonrisa, se acercó y le dio unas palmaritas a Grace, que parecía incómoda. Grace, no estés triste. Después de todo, tu temperamento como abuelo es bastante adecuado. Este momento hizo que Grace fuera completamente incapaz de mantener los nervios. El anciano sólo tiene veintitantos años este año. La cuestión de la edad hace que Grace sea algo vulnerable. Sin embargo, también sabía que muchos niños de la familia lo consideraban un abuelo. Incluso si escuchó que Ace pensaba eso, su estado de ánimo sólo estuvo temporalmente deprimido y pronto se adaptó. Como los tres pilares de la familia Loki, necesitan tener cierta comprensión de los asuntos de Ace. Después de todo, algunas cosas no son sólo asunto de Ace, sino también de ellos. Finn está sentado ahora, con una expresión mucho más seria en su rostro que antes. En este momento, él es el líder de la familia Loki. Belle, el proceso formal debería comenzar a continuación, ¿verdad? Que así sea. Después de todo, la fecha límite para las almas de los padres de Ace es sólo dos meses. Interrogación de apertura Exclamación de cierre Interrogación de cierre La repentina declaración de Belle sorprendió un poco a Finn. Hay bastante contenido oculto en este discurso. Finn reprimió la sorpresa en su corazón, y por el rabillo del ojo vio la calma de Ace, y al igualmente tranquilo Loki. Parece que las dos personas más importantes lo saben. Alan y Arya todavía están vivos. La naturaleza está viva. Entonces la fecha límite significa que han llegado al punto crítico y casi están muriendo. Entonces primero debes comprender la definición de muerte. Debido a que las definiciones de muerte son diferentes, es difícil utilizar las cogniciones de diferentes personas para definir el tema de la muerte. Aquí Belle necesita que todos los presentes comprendan la definición de muerte. Ah, si estás hablando de si existe una muerte fisiológica en su existencia, entonces puedo asegurarte que no están muertos. Siempre han sobrevivido y tienen conciencia de sí mismos y recuerdos del pasado, pero también han cambiado. Conviértete en otra persona. No hay muerte fisiológica, incluso existen la memoria y la conciencia, pero las personas ya no son las mismas de antes. Para que Finn y los demás entendieran mejor, Belle dio un ejemplo. Por ejemplo, es el hada Filti de antes. Un ejemplo sencillo hizo que Finn comprendiera la urgencia de este asunto. Entonces, ¿es esta la razón por la que Aisy ha crecido rápidamente durante este periodo? Después de reaccionar, Finn comprendió de inmediato que el rápido crecimiento de Aisy durante este periodo probablemente era inseparable a esta razón. Al mismo tiempo, Finn también entendió que esta razón debía ser lo que Belle le dijo a Aisy. Solo se puede decir que esta es una de las razones. Las almas de los padres de Aisy han sido erosionadas. Después de todo, hay un límite en cuanto a cuánto tiempo pueden esperar por Aisy. Y han estado esperando durante más de diez años. No importa cuán decididos estén, la erosión de sus almas lo hará. No les juegues malas pasadas. Belle dijo sus impotentes palabras sin rodeos. Naturalmente, entiende lo que Finn quiere decir, pero nunca ha ocultado su propósito desde el principio y, naturalmente, ahora no hay necesidad de ese llamado ocultamiento. Su esperanza de que Aisy crezca rápidamente está, naturalmente, directamente relacionada con sus propios intereses. Pero sus intereses chocaron con los intereses de Aisy. Naturalmente, este no fue un uso unilateral, sino un beneficio mutuo entre ambas partes. Finn también quedó sin palabras ante estas palabras. De hecho, naturalmente sabía desde hacía mucho tiempo que Belle quería usar a los padres de Aisy para pasar a esa etapa. Pero lo que no le satisfacía era si Belle se aprovechó alto y exprimió el potencial de Aisy. Desde el punto de vista de Finn, Aisy tiene un futuro mejor y podrá crecer poco a poco. Desafortunadamente, Finn todavía no lo entendía. A si Belle no le hubiera dado a Aisy la oportunidad de seguir adelante y lograr una gran carrera más allá del nivel 7, sin importar cuánto potencial y talento tuviera, sólo podría continuar resistiendo en el nivel 6. El regalo que afrontó Aisy en realidad había sido marcado con un valor por Belle. En el momento en que obtuviera el beneficio, tendría que pagar la fruta del mismo valor en los próximos 10 días. Por tanto, desde el principio, Belle y Aisy estuvieron en un intercambio de igual valor. Belle le da a Aisy la oportunidad de pasar al nivel 7 o incluso al nivel 8, e incluso puede ayudar a Aisy a salvar a sus padres que estaban en problemas. Todo lo que Aisy necesita pagar es darle la oportunidad de cruzar el nivel 8 con sus padres y continuar dándole boletos a Belle para ir al nivel 9. En cierto sentido, Belle pagó más, pero Aisy pagó menos. Las comisuras de la boca de Belle se elevaron ligeramente y escupió cuatro palabras muy impactantes. Intercambio de igual valor. Nada en este mundo puede escapar de estas cuatro palabras. No hay ningún bien en el mundo sin motivo alguno, sólo es un bien con un propósito. Por lo tanto, tanto el donante como el beneficiario deben seguir el teorema inmutable del intercambio equivalente. El intercambio equivalente es el credo de Belle. Él cree firmemente que hay que pagar por lo que se quiere conseguir. Así es, debes pagar por lo que quieres obtener, no por lo que obtienes después de pagar. Porque muchas veces no consigues lo que quieres gracias a tus propios esfuerzos. Sólo cuando otros vean el valor podrás estar calificado para obtenerlo. Si no tienes ningún valor, entonces, naturalmente, nadie te mirará. Creo en el intercambio equivalente, por eso también me gusta hablar abiertamente. Ais, debería haberte dicho algo similar antes, ¿verdad? Sí, la maestra lo dijo. Ais estaba muy segura de que la maestra había dicho palabras similares antes, y abrió el tema de salvar a sus padres y necesitar a sus padres como paso, y la maestra apenas lo ocultó. Entonces, ¿qué piensas? Haz la petición del profesor es muy razonable. Belle sintió muy satisfecho. Era obvio que Ais todavía entendía esto muy bien. Aunque a veces habla de manera muy desagradable e incluso dura, este es realmente un intercambio igualitario. No se molestó en hablar ni aprovecharse. Entonces hizo una oferta que ninguna de las partes pudo rechazar. Belle abrió las manos a Finn. Esta es mi forma de hacer las cosas. Las transacciones deben ser intercambios equitativos. Cuando hable de intereses, hable de intereses correctamente. Puede hablar de otras cosas además de los intereses. Por supuesto, esto se basa en la situación de igual valor. Finn guardó silencio por un momento, luego respirando y habló en tono de disculpa. Lo siento Belle, de hecho hay algunas cosas sobre las que soy demasiado moralista. Ais es nuestra esperanza para el futuro, así que no quiero que tenga ningún problema pase lo que pase. Belle también entiende esto. Lo sé, así que lo expliqué cuidadosamente. Si estuviera realmente enojado por lo que acabo de decir, no habría dicho ni siquiera unas pocas palabras innecesarias. Belle cree en el intercambio equivalente, pero también cree que el mundo necesita emociones. Algunas cosas no solo pueden tener en cuenta los intereses, sino que también deben tenerse en cuenta otras cosas además de los intereses. Por ejemplo, amistad o algo así. Está bien, está bien, terminemos el asunto aquí. Al ver que el asunto casi había terminado, Loki se levantó y pidió alto. Loki también estaba muy consciente del comportamiento de Belle. Además de ser cauteloso, este chico también correspondió a su amabilidad. Según sus propias palabras, se trata de intercambio equivalente. Entonces, cada vez que este tipo habla de términos, dirá abiertamente que no hay mucho que ocultar, solo seguir su credo de intercambio equivalente. La cosa entre Belle y Ice en realidad no es tan complicada como crees. Aunque Ice y tan parece lenta en algunos lugares, no es idiota. Puede distinguir claramente lo que es una transacción recíproca y mi madre ha pensado mucho en este aspecto. Levia estuvo muy atenta al enseñar a Ice. Quizás porque le preocupaba que Ice fuera engañada en el futuro, Riberia le había enseñado especialmente a Ice cómo distinguir entre los buenos y los malos. También le enseñó a Ice cómo ver a través de las trampas de algunas personas y evitar entrar en ellas. Esto no es para impedir las enseñanzas de Belle, sino para impedir las enseñanzas de elementos inseguros en horario. En este mundo, hay gente insegura en todas partes. Los ojos inteligentes de Ice brillaban intensamente y ella asintió con profundo acuerdo, como si estuviera reconociendo la declaración de Loki. Belle, ¿estás lista para empezar a actuar con Stan esta vez? No empezará de inmediato. Aunque realmente quería estar de acuerdo directamente, fue una lástima que el momento no fuera lo suficientemente bueno. Belle sabe que el tiempo es muy escaso ahora, pero desafortunadamente algunas cosas no pueden ser tan urgentes. Ice y yo todavía estamos en el piso 87. Según mi detección, los padres de Ice están en el piso 90. Todavía quedan dos pisos por completar. La situación de esas dos personas es muy mala ahora, pero no estarán muy lejos en unos días, así que planeo llevar a cabo la estrategia lentamente. Su situación es muy mala, pero la tuya es similar. Loki miró a Belle, pero no dijo estas palabras. De hecho, considerando el carácter de Belle, ¿sabes por qué haría tal arreglo? Ahí se lleva casi 10 días de adelanto respecto a su predicción anterior. Incluso si ahora pasa unos días más en el piso de estrategia, todavía está por delante de lo previsto de 3 meses, que era la predicción más rápida antes. Es decir, todavía queda algo de tiempo antes del límite de 2 meses. Belle debe tener un plan para el momento, así que no debería ser un gran problema. Loki decidió creer incondicionalmente en el arreglo de Belle. En cuanto a la cuestión del tiempo, asegúrese usted mismo. Sin embargo, espero que mis hijos puedan ver la escena en la que tú y Ice desafían a los padres de Ice. ¿Todos ellos? Bueno, hola. Belle pensó por un momento y luego estuvo de acuerdo. Poder. La respuesta simple y directa de Belle dejó a los tres finlandeses un poco atónitos. Obviamente, nadie esperaba que Belle estuviera de acuerdo tan directamente. Y Belle obviamente vio los pensamientos de los tres finlandeses. Entonces, Capitán Finn, aunque mi comportamiento es cauteloso, eso no significa que deba ser tan cauteloso como antes en este paso. Sí, en este momento ya no necesitamos ser tan cuidadosos como al principio. Aunque Belle todavía no quiere ser el centro de atención, no hay ningún problema para que los miembros de la familia Loki vean el desafío entre él y Ice. Además, la visualización que permitió no significa que su rostro deba estar expuesto, es sólo para ver el proceso del desafío. No es un gran problema. Belle lo da por sentado. Pero Finn y los otros tres miraron en dirección a Belle, y el rostro todavía estaba borroso y confuso. Realmente no parecía que hubiera dicho que no necesitaba ser tan cuidadoso. A Belle, sin embargo, no le importaban en absoluto las miradas extrañas en los ojos de Finn y los demás. Dios y Loki, te informaré con anticipación antes de que Ice y yo desafiemos. Creo que debería ser unos tres días después. Ahora, si él y Ice avanzan al suelo, la velocidad será muy rápida. Obviamente, los dos últimos pisos no le harían perder dos días de su tiempo. Incluso podría ir al piso 90 para enfrentarse a los padres de Ice y hoy. Sin embargo, este desafío, en última instancia, debe ser iniciado por las manos de Ice, y él, un extraño, no es muy adecuado. Por lo tanto, sólo eran unos días más y podía permitirse el lujo de esperar. Tres días es realmente mucho tiempo. Loki le recordó vagamente a Belle. Bueno, es un poco más. Uno o dos días son suficientes para la estrategia. El último día es para darle a Ice el tiempo de descanso final. Belle entendió lo que quería decir Loki, pero su plan no cambiaría. Esta vez es una confrontación frontal. Ice necesita usar todas sus fuerzas para enfrentar a sus padres, y esta vez no puede usar ningún medio insignificante. Por lo tanto, necesita estar completamente preparada antes de esto. Mientras decía eso, Belle se volvió para mirar a Ice, que estaba sentada a su lado. No permitiré que falle en este desafío debido a su entusiasmo por conquistar el piso y conocer a sus padres. Entonces, los últimos tres días son para preparar a Ice para ajustar su mentalidad. Esto también es lo que le enseñé. Los aventureros deben estar preparados en todo momento, especialmente antes de afrontar cosas importantes. Esto es lo que un maestro enseña a sus alumnos. Ice respiró hondo y recordó en silencio estas palabras en su corazón. Conocía el estilo de hacer las cosas de la maestra y la actitud que la maestra le enseñó acerca de pelear. Por lo tanto, ella nunca aflojó en absoluto, ni mostró su entusiasmo al enfrentarse a sus padres. Las palabras del profesor son correctas. Las cuestiones que siempre ha advertido el profesor requieren especial atención. Ice siempre guardó estas palabras en su corazón. Al mismo tiempo, Ice también se centró en otra cosa, es bueno el dinero, en su corazón. El desafío esta vez pasa por afrontar la presión de los padres de frente, sin pensar en algunos trucos ingeniosos. Cuando Belle dijo esto, miró a Ice y dijo. Ice, espero que puedas ajustar tu mentalidad en los próximos tres días. Tienes una oportunidad de mostrarles a tus padres todo lo que has aprendido. No importa si fracasas o tienes éxito en el futuro, te dejaré obtener el boleto para ingresar al nivel 8, pero puedes aceptarlo en tu corazón. En ese momento, los ojos de Ice revelaron una determinación extraordinaria. Maestro, puedo. Nunca desperdiciaré esta oportunidad. Este es mi desafío, y también es mi desafío de mostrarle a mi padre y a mi madre que puedo vivir en esta ciudad. Les demostraré que puedo aceptarla esta día que me dieron. La propiedad E. A tres días después, toda la familia Loki se reunió dentro de la familia. Debido a que el aviso de reunión se emitió con anticipación esta vez, incluso Raúl, que había estado dando vueltas en el calabozo recientemente, regresó pacíficamente con su familia. Hay bastantes familia Loki reunidas. Una sala de conferencias todavía no es suficiente para sentarse, por lo que el lugar de reunión esta vez se ubicó en el restaurante con mayor espacio, en el que cabe casi toda la familia. Esta vez las acciones de la familia Loki fueron muy grandes, pero no tuvieron mucho impacto en el mundo exterior. Al fin y al cabo, no se trata de una movilización especial, sino a lo sumo de una reunión interna. Antes de que Loki se movilizara, le pidió específicamente a Finn que prestara atención a la influencia. Ahora la familia de Loki ha sido el objetivo de tantos dioses externos. Pero no podemos seguir siendo el objetivo de dioses externos debido a la reunión interna. Finn también le dio gran importancia a esto y organizó esta silenciosa reunión interna. Además, como Finn planeaba actuar en silencio esta vez, no enfatizó el tema de esta reunión. Esto hace que los miembros internos reunidos no sepan qué quieren hacer esta vez. En una zona de asientos del restaurante, un grupo de chicas se sentaron juntas esperando aburridas el inicio de esta reunión. Pero algunas personas no estaban dispuestas a quedarse solas y querían saber el contenido de esta reunión de antemano, por lo que hicieron preguntas directamente a las personas que podrían saber la respuesta. «Señorita Tione, ¿sabe el motivo de esta reunión?» «¿Eh?» Tione todavía estaba un poco confundida cuando de repente la llamaron por su nombre y se señaló a sí misma sin saber por qué. «Yo. ¿Cómo sé el motivo de esta reunión?» «¿Aún no lo ha dicho el líder?» «Tione, ¿ni siquiera lo sabes?» Las palabras de Tione eran conocidas por todos los que lo rodeaban. «Me temo que el líder de esta reunión no se lo contó a nadie.» «Ah, pero como ni siquiera Tione, que es la más cercana al líder del grupo, lo sabe, entonces esta reunión debería ser un asunto muy importante.» «Incluso Tione, que suele tener una personalidad alegre, se interesó en esta reunión.» «Entonces, ¿por qué Finn nos pidió que nos reuniéramos esta vez?» «¿Podría estar, relacionado con la señorita Ice?» «De repente intervino una voz suave y débil, haciendo que el tema diera un giro en ángulo recto.» «Todo el mundo conoce al dueño de esta voz.» «Tan pronto como se dieron la vuelta, todos vieron a Lefilla, que estaba particularmente enérgica, y todos sonrieron con complicidad.» «Durante la ausencia de Ice, quien se sintió más miserable fue la niña Lefilla.» «Lefilla siempre ha estado detrás de Ice desde el pasado, y algunas personas dentro de la familia consideran a Lefilla como el espíritu detrás de Ice.» «No puedo culpar a todos por ser demasiado groseros, en realidad es porque soy demasiado pegajoso con Ice.» «Es debido a la dependencia de Lefilla de Ice que Lefilla le tenía miedo a los monstruos antes de crecer.» «Es decir, Lefilla finalmente creció después de dejar el lado de Ice.» «Bueno, es como un pajarito que deja a su madre.» «Después de perder tu apoyo, debes volverte fuerte si quieres sobrevivir.» «Pero cuando se trata del tema de Ice, cada uno tiene sus propios pensamientos.» «En cuanto a Ice, probablemente fue al calabozo después de la estrategia de la facción oscura, ¿verdad?» «Recuerdo que Leire y Riberilla lo mencionó.» «Filewis, que estaba sentada junto a Lefilla, recordaba vagamente que Leire y Riberilla lo había mencionado.» «Ella también estaba al lado de Lefilla esa vez y casualmente lo escuchó y lo escribió.» «Bueno, pero la señorita Riberilla no dijo nada sobre lo que pasó después.» «Sólo dijo que la señorita Ice fue al calabozo, pero no dijo cuándo regresaría la señorita Ice.» «Pensando en esta Lefilla, quedé completamente atónito.» «Lefilla ni siquiera podía recordar cuánto tiempo había pasado desde la última vez que vio a la señorita Ice.» «Deben haber sido 186 días, ¿verdad?» «Su memoria no era muy buena y no recordaba el momento de hacer ejercicio físico.» «Durante este tiempo, ella y Firewet se actuaron juntos, y hubo momentos en que fue al calabozo a hacer ejercicio, pero nunca había visto a la señorita Ice, ni siquiera había oído hablar de ningún informe de la señorita Ice actuando juntas.» «De hecho, no es que Lefilla no pueda aceptar que la señorita Ice vaya al calabozo.» «Pero, aunque sea sólo para hacer ejercicio, no es necesario estar tanto tiempo allí, ¿verdad?» «Y aunque haya estado ausente durante tanto tiempo, ¿cómo es que no hay ninguna noticia?» «Hmph, esa anciana debe haber encubierto deliberadamente las noticias sobre Ice». «Berg, el hombre lobo que siempre había estado en silencio a su lado, finalmente habló.» «La anciana no sólo bloqueó la noticia, Fin y Grace debieron saberlo, de lo contrario Ice no habría desaparecido por tanto tiempo.» «Las palabras de Berg también llamaron la atención de Lefilla.» «Ella tomó la iniciativa de ignorar la palabra anciana en boca de la otra persona.» «Son notó lo que dijo Bert a continuación.» «¿El Capitán Fin y los demás lo saben?» «Berg miró a esta niña inocente sin palabras, un poco dudoso de si él realmente le había enseñado a esta niña.» «¿Ni siquiera te diste cuenta de esto?» «¿Podría ser que has estado llorando debajo de la colcha recientemente?» «¿Quién, quién dijo eso?» Lefilla inmediatamente saltó como un gato con pelo explosivo. «Es cierto.» «Berg estaba realmente sin palabras ahora.» «¿Este niño es realmente un idiota?» «¿Tumbado debajo de la colcha y llorando?» «¿Aise aún no está muerta, por qué Aise llora tan temprano?» «De todos modos, Bert no entendía del todo el circuito cerebral del niño.» «Aise debe haber estado en el calabozo durante este periodo.» «Sus palabras definitivamente no se detendrán aquí.» «Berg entendió esto la primera vez que supo que Aise había desaparecido.» «No hay necesidad de pensar demasiado, solo piensa en el carácter de Aise y lo entenderás.» «Esa persona no es como él.» «Esa persona definitivamente puede seguir así.» «Definitivamente es el camino correcto.» «Berg creía firmemente en lo más profundo de su corazón.» «Tiona estaba un poco curiosa.» «Berg, ¿cómo estás seguro de que la persona de la que quieres hablar esta vez es Aise?» «Esta vez.» «Berg miró a Tiona con una mirada que parecía la de un idiota.» «Entonces, ¿crees que alguien todavía necesita organizarnos a todos para sentarnos en una reunión?» «Tiona casi saltó y tuvo una pelea con Burr debido a esa mirada en sus ojos, y vio a Burr acostado boca arriba con la cabeza entre las manos.» «Después de escondernos durante medio año, esta reunión debería ser para que podamos ver el crecimiento de Aise en los últimos seis meses.» «Ja, Tilde estamos deseando que llegue un poco.» «El crecimiento de Aise esta vez debería superar nuestra imaginación.» «Berg te estaba esperando ese momento.» «Berg, que se veía así, hizo que Tiona se callara por un momento y dijo con un tono defectivamente.» «Burg, ¿realmente te gusta?» «Hace.» «Esta conclusión hizo que la cara del hombre lobo Burr se pusiera roja y toda su persona comenzó a sentirse muy avergonzada.» «Ja. Maldita Amazona, llegaste a esa conclusión después de escuchar lo que acabaste decir.» «Pero así es como te comportas, Bert.» Esta frase rompió por completo la defensa de Bert. La niña Amazona y el joven hombre lobo se arrodillaron en el centro del restaurante con grandes bolsas en la cabeza. El tío enano Grace, que estaba parado frente a ellos, miró a estos dos tipos con impotencia. «¿No dije que nos quedáramos en silencio cuando nos reunimos antes?» «¿No estás trayendo problemas a los miembros de la familia al pasar por todos estos problemas?» La reunión original fue bastante buena, pero Grace acababa de terminar su trabajo afuera. Cuando regresó al restaurante, vio a Tiona y Bert asfixiándose el cas y empezó a tener relaciones sexuales. Grace realmente tuvo que apresurarse para detener a estos dos idiotas. De lo contrario, si realmente dejaban que estos dos idiotas pelearan, esta reunión se declararía terminada directamente. «¿No pueden estos dos idiotas simplemente calmarse un poco en este momento?» Grace sintió que le picaban los puños cuando pensó en esto y no pudo evitar querer golpear a estos dos idiotas en la cabeza nuevamente. Tiona, que estaba arrodillada en el suelo, obviamente no estaba convencida y dijo mientras contenía la respiración. «Obviamente es culpa de este estúpido lobo. Solo dije. Realmente te gusta a C y este tipo se volvió loco. Mujer estúpida». Cuando le dijeron esas palabras en público, Bert no pudo evitar sentirse un poco avergonzado, todo su rostro se puso rojo por reprimirlo, e incluso parecía un poco feroz. «Pero el público presente estaba muy feliz de empezar a chismorear en ese momento. A Bert le gusta a C. ¿No está ya expuesto hace mucho tiempo?» «Así es. Antes podía sentir que la actitud de Bert hacia Ice era completamente diferente a la de los demás. Ah, de hecho, no es raro que Bert tenga algunos pensamientos sobre Ice y... Él notará este tipo de cosas si presta un poco de atención. Ice, parece haber estado yendo al calabozo durante medio año. Solía ir al calabozo con frecuencia, pero estuvo allí por un poco más de tiempo esta vez. Por lo que Bert dijo sobre Ice, la dirección de los chismes comenzó a girar hacia Ice. Después de todo, Bert aparece a menudo entre los miembros de la familia, pero Ice y ha desaparecido durante medio año. Ice fue al calabozo. Esta voz se ha extendido por todo el clan desde que Ice y desapareció, y todos han olvidado de quién vino el rumor en primer lugar. Pero después de que Ice y desapareció durante un mes, poco a poco todos creyeron la noticia por completo. Es solo que todos pensaron que Ice y regresaría después de más de un mes de viajar en el calabozo, pero casi medio año después, todavía no había señales de Ice y entre los miembros de la familia. Todo el mundo sabe que Ice y fue al calabozo, pero nadie sabe por qué Ice y no volvió en tanto tiempo. Ha pasado medio año. Bueno, ha pasado medio año. Hay suficientes raciones y suministros en el bolsillo para unos meses, así que medio año no es demasiado. Pero el líder y otros no tienen objeciones a Lord Loki. Deben saber qué está haciendo Ice en la mazmorra. De lo contrario, con el personaje de Lord Loki, si no ve Ice durante unos días, definitivamente preguntará. Hablando de eso, cuando Tiona y el señor Bert estaban discutiendo hace un momento, parecían haber dicho que hoy se trataba de Ace. Así es. No es de extrañar que dije que el líder del grupo hizo arreglos para que todos se reunieran esta vez. Entonces, ¿I debe haber estado varada en el calabozo durante medio año? Medio año es bastante tiempo. Todos en la familia saben que Ice es súper fuerte, pero si permanece en el calabozo durante medio año o algo así, según el personaje de Ice, ¿no significa eso que tiene que pasar todo el tiempo luchando? Imagínese, todo el mundo siente que medio año así es bastante difícil. Ice es realmente tan poderosa como antes. Puede permanecer en lugares peligrosos como mazmorras durante mucho tiempo. Y según el personaje de Ice, ¿no corre al lugar con más monstruos en la mazmorra? Ah, ah, se siente tan peligroso. Ace, ¿está realmente bien? Después de suspirar por la fuerza de Ice, todos no pudieron evitar empezar a preocuparse por la seguridad de Ice. Debes saber que existe una mazmorra, un lugar donde se producen una gran cantidad de monstruos peligrosos durante todo el año. Incluso después de pasar algunos pisos, aparecerá un piso seguro. Pero la verdad de que las zonas seguras no lo son también está profundamente arraigada en el corazón de la gente. Hay demasiados factores que pueden provocar cambios en la mazmorra, e incluso un lugar aparentemente seguro puede tener grandes problemas. Entonces, ¿los seis meses de Ice y en el calabozo causarán cierta presión psicológica y fatiga mental? Debe haber alguno. Nada es realmente anormal. Las voces de discusión circundantes naturalmente llegaron a los oídos de Lefilla, y sus preocupaciones anteriores estallaron de repente. Cero. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Habrá algún problema con la señorita Ice? A pesar de que su corazón y su fuerza han progresado mucho y ahora ha alcanzado el nivel 4, Lefilla todavía no puede mantener la calma ante los peligros que Ice puede encontrar. Lefilla. Fairfax le tomó la mano. Ha pasado el tiempo y no tiene sentido preocuparse por eso ahora. Además, si esta vez se trata de Sword Princess, pronto sabrás sobre Sword Princess. No hay necesidad de tener tanta prisa ahora. Acálmate y piensa. Si algo le sucede a Sword Princess, no habrá ninguna solicitud para reunirnos hoy. Esta es de hecho la verdad. El acalorado cerebro de Lefilla se calmó un poco. Fairfax tenía razón. Independientemente de si estaba preocupada por la seguridad de la señorita Ice o no, ya era demasiado tarde. Y hoy el líder pidió a toda la familia que se reuniera solo para hablar de Ice, lo que demuestra que la señorita Ice no es tan peligrosa. 1. Lefilla apretó la mano de Fairways al revés y su estado de ánimo apremiante se alivió un poco. La construcción en el lado del restaurante está casi terminada. Las acciones silenciosas de la familia Loki no atrajeron la atención de ningún dios. Después de todo, esta era la tendencia interna de la familia Loki. Mientras no haya traidores dentro, los forasteros no conocerán la situación de la familia Loki. Finn, Graze y Ribería, los tres pilares de la familia Loki, también han llegado al restaurante. Loki le entregó todas las tareas de hospedaje a Finn, mientras él se sentaba en silencio contra la pared. Tranquilo. Finn se paró al frente e hizo que toda la escena quedara en silencio antes de comenzar a explicar el objetivo de esta manifestación. El propósito de esta reunión es 1, Ice. Por algunas razones, Ice ya ha estado ejercitándose en el calabozo durante los últimos seis meses. Hoy es el momento de darles a todos una respuesta y es una etapa muy importante para Ice. Dicho esto, Finn colocó una piedra rúnica justo enfrente del restaurante. Ad apareció la imagen proyectada. Una chica de cabello rubio brillante apareció en la pantalla proyectada. Es la señorita Ice. Lefía inmediatamente saltó de su posición, atrayendo inmediatamente la atención de las personas que la rodeaban. Ejem. Firewiss, que estaba sentada a su lado, tosió torpemente y rápidamente llevó a Lefía a su asiento después de saltar. Solo entonces la lenta Lefía se dio cuenta de lo que había hecho. Ella se sonrojó y dejó escapar un gemido antes de hundirse. Saltándose a Lefía, el idiota que tuvo una fuerte reacción, los demás centraron su atención en la imagen proyectada nuevamente. Su atención fue interrumpida hace un momento, y ahora todos notaron dónde estaba Ice. El suelo que tocaban los pies ya no era un trozo de tierra, sino un trozo de magma rojo con olor a muerte por todas partes. Puedes ver muchas burbujas 950 abultadas en el magma justo al lado de los pies de Ice. Entre estas burbujas reventadas, una gran cantidad de magma incluso se roció sobre los pies de Ice. Death. Incluso si no podían sentir empatía, al ver tal escena, todos sintieron que la parte superior y los empeines de sus pies ardían en el lugar donde se roció el magma. Pero al mirar a Ice, que estaba descalza sobre el magma, no hubo ninguna reacción. ¿No le dolerá? La siempre presente sonrisa de Tiona tenía algunas dudas en su rostro. Esa es una operación mágica de alto nivel. Los ojos de Riberia se entrecerraron levemente y su extraordinaria sensibilidad mágica le permitió ver la débil magia envuelta alrededor del cuerpo de Ice a través de la proyección. Envolver todo el cuerpo con poder mágico puede aislar el contacto directo entre el equipo de Rock y el cuerpo. Adoperación perfecta del poder mágico. Al poder envolver todo el cuerpo con poder mágico y usar solo una cantidad muy pequeña de poder mágico para lograr esto, es posible que incluso un mago excelente no pueda hacerlo. Cualquier mago que pueda usar magia puede hacer algo como envolver el cuerpo con poder mágico. Pero si quieres controlar el poder mágico en una cantidad muy sutil y rara, no solo debes resistir la erosión del magma, sino que también debes mantener tu propio peso para poder pararte en la montaña de magma sin hundirte. Eso no es algo que cualquier mago pueda dominar con algo de entrenamiento. Llegué al punto. En la imagen, Ice bajó la cabeza y frunció el ceño. ¿No vas a salir? Normalmente, esos grandes lagartos habrían salido corriendo del magma en ese momento, pero ¿por qué no hubo movimiento en ese momento? Ice. Al escuchar el sonido, Ice rápidamente giró la cabeza y se inclinó levemente ante la persona que apareció en el borde del estanque de magma. Maestro. Estás muy emocionado hoy, hace. Ice hizo una pausa por un momento y rápidamente ajustó su estado de ánimo, pero su estado de ánimo ya alterado no pudo volver a calmarse tan rápido. Ice, naturalmente, sabía que hoy era un día muy importante para Ice. De hecho, esto también es cierto para él. Por lo tanto, puede entender el estado de ánimo de Ice y en este momento. No nos levantemos a cazar hoy. Las visitas en ambos lados ya han comenzado. No podemos seguir perdiendo demasiado tiempo aquí. ¿Ya ha comenzado? Después de que se lo recordaran, el poder mágico a los pies de Ice se condensó ligeramente y ella apareció junto a Belle. Ice conocía el plan de hoy y también sabía que las estrategias de hoy ella y su maestra serían vigiladas por los miembros de la familia y el gremio, pero a ella realmente no le importaba esto. Empezó un poco antes. Al principio, Ice y pensó que sería más tarde. Sin embargo, ella hizo todos los preparativos y descansó completamente anoche. Incluso si la hora de inicio es un poco más temprana, no tendrá mucho impacto en ella. Ve a prepararte y nos vamos. ¡Adum! Ice y no dijo nada más e inmediatamente corrió de regreso en dirección al refugio. Pensando que aún no había llegado el momento, incluso guardó su bolso dentro del refugio. Después de todo, todavía era temprano y pensó que tendría tiempo para levantarse y hacer ejercicio. Quién sabe, ya está listo para empezar. Belle no regresó, solo esperó allí por un rato, que duró solo un minuto. Cuando el viento a su alrededor empezó a soplar de nuevo, Ice y ya había regresado con él. Maestro, estoy listo. Hay una pequeña diferencia entre Ice y en este momento y antes. Los pies que estaban descalzos hace un momento se pusieron botas nuevas después de regresar, y el cuerpo también se puso un kinkai más formal que solo protege el corazón. Recordó Belle. ¿Has ajustado tu estado de ánimo? El cuerpo de Ice y se detuvo, como un estudiante de primaria al que habían atendido y preguntado, sintiéndose incómoda parado frente a la maestra, y sus ojos no podían dejar de girar. Al ver la apariencia de Ice y, Belle frunció los labios sin hablar. Estabas tan emocionado que asustaste a los lagartos bajo la lava. ¿Crees que estás en buena forma ahora? La situación actual de Ice y es como la de un estudiante de primaria que sabe que el día siguiente será una salida de primavera. Un estado tan excitado definitivamente la mantendrá despierta toda la noche. De hecho, Belle sintió que si no hubiera estado cuidando al niño toda la noche anterior, nunca habría dormido bien por la noche. Había un poco más de sonrojo en el rostro de Ice y, que era del color de la vergüenza. Maestro, déjame ajustarlo. Ajustar el estado de ánimo no se puede completar en poco tiempo, al menos lleva más tiempo que regresar al refugio. Pero Ice y, que estaba parada donde estaba, gradualmente comenzó a calmarse mucho más que antes. La emoción se redujo poco a poco a una velocidad visible a simple vista. Esta escena dejó a todos atónitos. Especialmente aquellos que sabían lo problemática que sería Ice en este estado. Después de un momento, la emoción había disminuido por completo. Después de respirar profundamente, Ice y ya no tenía ninguna emoción, pero pudo ver que sus ojos se llenaban de luz. Estar tranquilo no significa que debas contenerte emocionalmente hasta el punto de ser despiadado. La calma solo tiene que ver con el estado de ánimo, y cuando el cuerpo está en calma lo que debe destacar es el calor. Lo que hay que reflejar en esos ojos no es frialdad sino un entusiasmo extraordinario. Mirando a Ice nuevamente en este momento, Belle asintió levemente. Bueno, esta situación es mucho mejor que antes. Listo para partir. Super. Ice asintió y siguió a la maestra hasta la entrada del siguiente piso. La entrada ya había sido encontrada. Los dos caminaron hacia las escaleras descendentes del siguiente piso sin molestar a los monstruos a su alrededor. Ningún monstruo te atacará cuando bajes las escaleras. Las escaleras 4,6 de abajo siguen siendo un lugar relativamente seguro. Solo cuando estaban a mitad de camino, ambos olieron gradualmente la humedad y un toque de olor salado en el viento. Entonces, ¿el mar es el próximo? Belle sintió un poco de curiosidad por la escena en el siguiente piso y, al mismo tiempo, suspiró en su corazón, realmente hay suficientes trucos en la mazmorra. Las escaleras llegaron al final y al lado había un pasillo relativamente oscuro, con un rayo de luz visible en la distancia. Obviamente, esa es la luz que guía el camino a seguir. Continuando avanzando en la dirección de la luz, la escena dentro del corredor es como un largo túnel de cueva. Se pueden ver paredes irregulares a su alrededor, pero el camino bajo tus pies es extremadamente suave. Después de atravesar el pasillo y caminar hacia el exterior luminoso, el paisaje en el piso 90 llamó la atención de todos. Eso es realmente un mar. O tilde Al mirar el mar, Belle no pudo evitar sonreír. Usar el encantamiento que se colocará en todo el piso para cambiar la estructura espacial interna y colocar un mundo especial en el espacio encantado. En comparación con el tamaño del piso 89, el espacio es un poco más grande. Belle levantó la cabeza y miró al cielo, y había algo extraño en su admiración. El cielo falso se convirtió en un cielo real. Como era de esperar, fue construido según el método de construcción del espacio fuera del mundo. Tú, la mano de Belle jugueteó con el espacio casualmente y apareció una ligera onda en todo el espacio. ¿Es realmente el caso? Al principio era sólo una suposición, pero ahora Belle puede estar seguro. La estructura espacial de este piso es muy inestable. Aunque es posible que los aventureros comunes y corrientes no puedan manipular el espacio, para los aventureros con características espaciales, este espacio puede convertirse en una bomba espacial gigante en cualquier momento con una ligera manipulación. Todo el suelo debería quedar completamente tragado en un instante. A diferencia de las bombas ordinarias, las bombas espaciales harán estallar ese espacio en pedazos. Su poder radica en la fuerza devoradora del espacio destrozado sobre todo lo que lo rodea, así como en la tormenta espacial en los espacios entre los espacios. El sonido y el movimiento no serán especialmente fuertes, pero todo el suelo será absorbido de forma extremadamente limpia. Este tipo no quiere morir conmigo, ¿verdad? Belle no pudo evitar tener una idea tan extraña. Pero entonces Belle negó levemente con la cabeza. La bomba espacial no tendrá mucho impacto en mí. El poder de la bomba espacial es sorprendente. Mientras se cree un espacio con la misma frecuencia, no se verá afectado por la onda espacial. Ya del espacio todavía necesita estar limitado por el espacio. Por supuesto, esta es sólo una de las razones, al igual que la otra. Las mazmorras no pueden ser tan inteligentes. La mazmorra es sólo un programa que funciona según reglas establecidas. La mazmorra en sí no tiene ninguna inteligencia, por lo que no pensará en utilizar este método para morir con los aventureros. Si fuera inteligente, no utilizaría un método tan estúpido para tratar conmigo. El daño al enemigo es cercano a cero, todos ellos, esta no es una opción ni siquiera para los jugadores que están celosos del juego. Entonces, ¿es sólo que no está bien construido? Esto hizo que la expresión de Bell fuera aún más extraña. ¿El nivel de la mazmorra es tan bajo? Esta fue la primera vez que Bell sintió intuitivamente la enorme brecha entre él y la mazmorra. Es como si un jugador que nunca ha jugado un rango de repente se ubica entre los cinco reyes, pero este jugador que nunca ha jugado un rango ha completado fácilmente la operación pentakill para estos cinco reyes. Me temo que todos dudarán de la calidad de estos reyes. Después de esforzarse por calmar las dudas en su corazón, Bell no estaba acostumbrado a la sensación de que su rango de repente había aumentado. Dado que es un espacio extraterrestre establecido tomando prestada la barrera, debería ser relativamente sencillo encontrar dos personas con la ayuda de la percepción de esta parte del espacio. Fue muy sencillo encontrar el nodo de este espacio. Bell escribió sus runas en el espacio y tomó temporalmente el control de este espacio. Veo. Algunas imágenes pasaron por los ojos de Bell. Esta fue toda la escena en el piso 90. Realmente parecía un mundo entero envuelto en el mar. Esta comprensión hizo que Bell se sintiera un poco sorprendido. Su conocimiento era tan superficial que en realidad pensó que este piso era sólo un espacio extraño creado por una barrera, y también era un espacio extraño con muy poca estabilidad espacial. No fue hasta que dominó temporalmente este espacio y vio la vista panorámica de todo el espacio que Bell dejó de lado su ciega ingenuidad y arrogancia. Hatilde efectivamente, la cognición estrecha es arrogancia y arrogancia. Ad cuando los seres humanos realmente mueran algún día, serán torturados hasta la muerte por su propia arrogancia y arrogancia estrecha. No puedo cometer el mismo error. Bell se burló de su propia arrogancia ciega y convirtió esta experiencia en alimento para promover su crecimiento. Es arrogante, pero no posee ninguna arrogancia. Ser descuidado sólo te llevará a situaciones inesperadas. Si no tienes cuidado, caerás en el abismo. Bell inmediatamente se despojó de todo el exceso de emociones que acababa de generar y fue cauteloso para poder seguir creciendo. Incluso ahora, no tiene el llamado capital de arrogancia. Punto punto punto. Se podía escuchar la preocupación en la voz de Aisy, pero Bell sonrió y negó con la cabeza. En ese momento, volvió a dar un paso adelante. No te preocupes, hace. Después de ver un mundo más amplio y comprender mi propia estrechez, he dado un paso más que antes. Al dar otro paso adelante mentalmente, Bell también sintió que sus ojos habían visto un mundo cada vez más amplio. Y este sentimiento no es una ilusión. La imagen del mar cruzó por los ojos rojos y finalmente se posó en una isla muy escondida en el mar. Y hay dos figuras paradas allí en la isla. Lo encontré. El espacio frente a él se hizo anicos como un cristal, y lo que apareció en el lado opuesto fue el paisaje que apareció en los ojos de Bell. Solo que esta vez puedo sentir que dar ese paso será muy sencillo. Ahora puedes ver un poco del paisaje al otro lado de ese paso. Adbell sabía que esta era la razón por la que se había asomado a ese reino temprano. La sensación de que podía dar ese paso en cualquier momento empezó a hacerse más fuerte. Aún no es el momento adecuado. Bell reprimió el fuerte impulso. No sabía por qué se sentía así, pero ahora no era el momento. Junto con su represión, el estado de ánimo inquieto lentamente volvió a calmarse. Ahora es el momento de encontrarse con los dos guardianes frente al nivel 9. Condujo a Isi al espacio roto, pisó el suelo de la isla y se paró directamente frente a dos recepcionistas que ya habían estado esperando allí. El espacio roto se restaura a su estado original. El exuberante paisaje que lo rodea hace que la gente se sienta relajada y feliz con solo quedarse aquí. Hay mucha vegetación verde, que también llena los alrededores de mucho oxígeno. Los ojos de Isi estaban fijos en las dos personas que aparecieron frente a ella. Si no fuera por las instrucciones de la maestra, ni siquiera sería capaz de controlar su respiración. El aire fresco alivió mucho el estado de ánimo inquieto de Aes. Llegó unos años tarde. Lo siento. Sin embargo, finalmente estoy calificado para presentarme ante ustedes. Papá mamá. Las dos personas parecidas a marionetas que estaban allí gradualmente ganaron inteligencia, pero pronto esta inteligencia fue reemplazada por embocamiento. En este momento, solo su buena postura es la mejor respuesta para Aes. Aes también entendió esto y sacó la espada de la desesperación de su riñonera. Ella también estaba lista. Los ojos de Bello los recorrieron a los dos e inmediatamente emitió un juicio. El cuerpo ha sido completamente erosionado y se ha formado una piedra mágica en su interior. Tal vez parezca normal en la superficie, pero por dentro, es completamente diferente del cuerpo humano ideada que alguna vez fue. El cuerpo está casi desesperado y los cuerpos de estas dos personas solo pueden confiar en el instinto para actuar. Sin embargo, el cuerpo parecía haber sido entregado por ellos dos por iniciativa propia. En cambio, las partes del alma de los dos aún mantenían su forma intacta y no parecían haber sido erosionadas por la mazmorra. En el pasado, he estado reprimiendo la erosión del calabozo con mi mente y mi cuerpo, pero después de recibir la noticia, entregué mi cuerpo con decisión. ¿Conservaste la integridad de mi alma? ¡Qué elección tan decisiva! Bello admiró la elección de la pareja. Pero es gracias a esta elección que esta pareja puede mantenerse hasta ahora. La razón por la que la mazmorra se vio comprometida fue porque las almas de estas dos personas eran demasiado difíciles de corroer, por lo que eligieron corroer sus cuerpos primero y luego finalmente se concentraron en sus almas. Jajatil de esto es realmente irónico. En la mazmorra, en la mazmorra, probablemente no esperabas ser atrapado por esta pareja. Sin embargo, el uso de la cantidad seguirá teniendo un impacto en el interior del alma. Y si Manet desde fuera los despierta, su conciencia puede quedarse dormida. Pensando en esto, Bello dio un paso adelante. Realmente no hay otra manera. Parece que sólo podemos asegurar algo. Después de todo, ellos son los padres de sus alumnos y los esfuerzos de sus alumnos durante este período son todos para estos padres. Entonces, pase lo que pase, dado que él, como maestro, ha aceptado el llamado de maestro del estudiante, aún así debería hacer algo como maestro. ¿Maestro? Adais miró a la maestra confundida. No quiero tomar tu posición, pero hay algunas cosas que deben abordarse antes de la batalla. Si no contratas algún seguro por adelantado, después estarás muy ocupado yo. Después de que Bello terminó de hablar, comenzaron a aparecer rastros de relámpagos en la piel de su cuerpo, y su cabello originalmente corto comenzó a crecer rápidamente, cayendo rápidamente detrás de él. Una luz azul apareció en el lado opuesto al segundo siguiente. Explosión. 2. Las dos figuras de Bello golpearon y abofetearon a los padres de Aisi casi simultáneamente. Envidiar. Una niebla negra apareció alrededor de los cuerpos golpeados de las dos personas. Estallido. La niebla negra parecía haber causado un daño secundario y los cuerpos de los dos hombres fueron repentinamente golpeados por una fuerza invisible. Pero en lugar de decir que era el cuerpo, era mejor decir que el alma estaba completamente despierta. Sus ojos brillaron por un momento y luego volvieron a su embotamiento normal, pero esta vez, un atisbo de ferocidad cruzó por sus rostros y ambos apuntaban a una sola persona. En el aire, el cuerpo de Arya de repente se congeló. Al mismo tiempo, agitó la mano y el viento invisible creó directamente un marco de salto para Allen. Allen ya había asumido su postura en este momento, doblando ligeramente las rodillas en el aire. Cuando pisó el marco de salto, su cuerpo se disparó hacia Bell como una flecha. Aunque la velocidad de esta flecha es diferente de la velocidad del rayo de Bell en este momento, esta velocidad también es extraordinaria. Sin mencionar que Allen ya había agarrado la gran espada detrás de él con una mano mientras todavía volaba. Cuando su cuerpo llegó frente a Bell, rápidamente sacó la gran espada desde atrás y con la inercia de su cuerpo, se balanceó hacia adelante y cortó hacia abajo al mismo tiempo. Exclamación de cierre. Ad una espada delgada apareció de repente y bloqueó la espada gigante de Allen. Esa figura no era otra que Ice. Auge. Todo alrededor del suelo donde estaba Ice fue presionado por una fuerza enorme. La propia Ice también sintió el poder destructivo de su padre. Pero el cálido poder mágico que de repente se vertió en su cuerpo la hizo casi ignorar el poder destructivo. Al mismo tiempo, la voz de la maestra también sonó en mis oídos. Ahora no eres su oponente, pero después de ser fortalecido por la magia, al menos puedes hacer todo lo posible para enfrentarlos. No te daré el resto de la ayuda. Ahora, ¿cómo mostrar tus habilidades frente a ellos debes hacerlo tú mismo? Además, me guardaré uno. Después de sostener la espada gigante de su padre, Ice respirando, vertió todo el poder mágico de su cuerpo en la espada y ejerció fuerza. ¿Cuándo? Ice usó su espada delgada para bloquear completamente la espada gigante de Allen. Entonces las rodillas de Ice se doblaron ligeramente y apuntó a su padre, que aún no se había adaptado y corrió de inmediato. Por favor profesor. Al ver al estudiante ir a lidiar con su padre, Bey retiró la mirada y miró a la otra hada que fue aboceteada por él. Oh, este parece aún más difícil de manejar. El comienzo de la batalla en el piso 90 de la mazmorra hizo que todos los miembros de la familia Loki contuvieran la respiración. Aunque la batalla acaba de comenzar, el aura aterradora que emana del campo de batalla se ha desbordado gradualmente a través de la proyección. Todos sintieron la presión que iba mucho más allá de enfrentar al monstruo. Debes saber que las cuatro personas en el campo de batalla tienen la fuerza del nivel 8. Incluso el Ice más débil tiene la fuerza más cercana al nivel 8. Las consecuencias, el poder destructivo y el poder causado por la batalla entre estas cuatro personas definitivamente no son aventuras ordinarias. La persona puede soportarlo. Fin y los tres tenían expresiones ligeramente extrañas en sus rostros, y la presión invisible todavía los hacía sentir como si sus hombros estuvieran a punto de colapsar. Este sentimiento no es particularmente fuerte y lo consideran aceptable. Es sólo que otras personas parecen sentirlo de manera completamente diferente a como lo sienten ellos. Mantén el ánimo en alto, no creas que mirar desde un lado no tendrá un impacto en ti. Todos se sorprendieron y de repente se separaron de esa influencia. Pero antes de que todos pudieran reaccionar, la presión les fue transferida una vez más, causando que sus cuerpos se congelaran en este momento. La expresión de, Likian, Fin también cambió ligeramente cuando vio esto. Se puede ver a simple vista que muchas personas tienen una expresión de miedo en sus rostros. Si esto continúa, todos sufrirán daños psicológicos. Riberlia. Riberlia, que sostenía la varita en su mano, concentró el poder mágico en la varita y la golpeó ligeramente en el suelo. El sonido de Dan. Se extendió rápidamente a los oídos de todos y, al mismo tiempo, la presión desapareció repentinamente. En un instante, los rostros de quienes escaparon de ese tipo de influencia palidecieron. Sin embargo, además de palidecer, el miedo que se desbordaba de su rostro también fue reprimido. Esto debería considerarse algo bueno. Pero Fin vio que casi todos se veían afectados y no pensó que eso fuera algo bueno. Las batallas de aventureros de alto nivel todavía tienen demasiado impacto. Ha roto. La conciencia hundida de Allen se sintió como si le hubieran agofeteado con fuerza y, aturdido, su conciencia hundida se despertó. Pero en el momento en que abrió los ojos, vio un rostro en el que pensaba día y noche. ¿X-44? ¿No es esta mi propia hija? ¿Pero, cómo puede ser tan rápido? Allen no puede entender por qué su hija está creciendo tan rápido. Él y Arya decidieron renunciar a su conciencia de la preservación del cuerpo sólo para esperar la llegada de Aes. Cuando llegara el momento crítico, podrían ayudar a Aes, para que su hija pudiera ganar una fuerza que la hiciera más segura. Pero todo sucedió demasiado rápido. La conciencia de Bao Kuan aún no había llegado el momento de despertar, pero ahora lo despertó abofeteado. Allen descubrió el problema. Además de su hija, también se vio luchando contra su hija desde una tercera perspectiva. ¿Mi cuerpo está controlado por la mazmorra? No hace falta decir que Allen sabía que su cuerpo estaba completamente bajo el control de la mazmorra. Mirándose a sí mismo de nuevo, ahora aparece detrás del cuerpo, como un espíritu detrás. ¿Espíritu? Allen no pudo evitar apretar los dientes. Aunque la conciencia se conservó como imaginábamos, no esperábamos que fuera así. Ahora no tiene forma de controlar su cuerpo, incluso si el cuerpo ya está frente a él, pero como cuerpo espiritual, ni siquiera tiene diez puntos de control. ¿Dónde está Arya? Las palabras de Arya, tan pronto como Allen giró la cabeza, vio el cuerpo de Arya frente a otro niño, y pudo ver el cuerpo de esclavo de Arya emergiendo detrás del cuerpo como él. Aunque mantuvo cierta distancia, Allen aún podía ver la irritación en el rostro de Arya. Vaya, parece que todos estamos restringidos y no hay forma de intervenir en esta batalla. Ad Allen giró la cabeza y miró a Ice frente a él con cara de irritación. Originalmente pensé que esta era una oportunidad que prepararon para que ahí sí mejorara, pero ¿quién iba a saber que las cosas saldrían así? ¿Cuándo? El sonido de las armas chocando llamó la atención de Allen. Cuando desvió su atención, vio el rostro serio de Ice. Asterisco 44, Allen quedó atónito por un momento, luego se calmó rápidamente. Ya que nos trajiste a tus amigos a Arya y a mí, deberías estar bien preparado. Déjame ver hasta dónde puedes llegar. Si las cosas realmente han llegado al extremo, entonces se puede utilizar el último recurso. Buffy Allen ya había tomado una decisión. ¿Cuándo? Buen peso. Icey podía sentir que la espada de su padre era muy pesada y su fuerza difícilmente podía competir con la fuerza de su padre. El cuerpo retrocedió rápidamente. Etilde respiró hondo y poco a poco relajó su cuerpo. No hay necesidad de pensar en nada más ahora, solo en cómo superar la fuerza de la espada de papá. Déjate aprovechar, déjate cruzar la montaña de papá y dile a papá y a mamá que ella está capacitada para vivir. Despertar. Su espada es más afilada que la de su padre. La espada de su padre es gruesa y pesada, por lo que intenta cortar el espesor. La hoja de la espada de la desesperación en la mano de Ice estaba envuelta en una capa de viento. Atravesando todos los espacios intermedios. Empuje. La punta de la espada apuntaba a la garganta de papá. Adalen levantó su pesada espada para resistir. Reír. Vi la delgada espada de Ice y penetrar el cuerpo de la espada grande casi sin resistencia. La espada larga de Allen es una espada muy pesada. Está hecho de metal super duro y metal no destructible. No debe dañarse. Sin embargo, en comparación con la espada de Ice y, esta gran espada sigue siendo demasiado grande. Alguno. El ataque del lado opuesto todavía se agudiza al extremo. Es concebible que tal escena pueda ocurrir. Pero aún así, a Allen no le importaba en absoluto. Simplemente inclinó el ángulo de la espada y pateó la espada que todavía estaba debajo. Estallido. La enorme fuerza hizo temblar la mano de Ice y que sostenía la espada de la desesperación. Justo cuando estaba a punto de retraer la espada, descubrió que la punta de la espada y la espada estaban en un ángulo oblicuo. Este ángulo casi bloqueó la posibilidad de retraer la espada de la desesperación. Además, la fuerza de la espada de abajo hacia arriba sigue aumentando. No puedo aguantarlo. Naturalmente, Ice y, que no tenía ninguna ventaja en términos de fuerza, no podía afrontar tal situación. Abandonar. Ice abandonó directamente la espada de la desesperación en su mano. Pisó la espada gruesa y, con el poder de la espada de abajo hacia arriba, la llevaron a Kongchen. Ice y rápidamente hizo ajustes en la escuela secundaria, usando el viento como trampolín. Acelera a gran altura. Después de todo, Allen estaba usando una espada grande. Su espesor podría aplastar a innumerables aventureros en un instante. Pero no se puede negar que blandir una gran espada todavía requiere fuerza y movimiento. No hay forma de que una espada preste más atención a la maniobrabilidad que un estoque. Es precisamente por esto que Allen necesita utilizar ataques para compensar esta deficiencia. La espada levantada rápidamente golpeó a Ice volando en el aire. ¡Guau! El cuerpo de Ice y fue cortado horizontalmente en dos mitades. Interrogación de apertura exclamación de cierre interrogación de cierre. A de esta escena puso el cuerpo de Allen temporalmente rígido. Pero Ice, que se partió en dos mitades, explotó y se convirtió en palas de viento que atravesaron el cuerpo de Allen. ¡Reír! Una hoja de viento golpeó la mano de Allen que sostenía la espada e inmediatamente abrió un gran corte. ¡Nieva! Un grito desde arriba llamó la atención de Allen. Vía a Ice, a quien se suponía que él iba a cortar en dos pedazos, aparecer en lo alto del cielo. Pero esta vez Allen ya no pudo reaccionar como lo hizo ahora. La gran herida en el brazo causada por la pala de viento aún no ha sanado y el brazo no puede usar mucha fuerza en absoluto. La espada que apenas logró devolver el golpe estaba flácida e impotente. Ice aceleró en el aire, ignorando la espada en absoluto, y lanzó el ataque a la velocidad más rápida. ¡Sóstenlo con fuerza en tu mano, como si sostuvieras la espada de la desesperación! ¡Apunta a la cabeza de Allen y córtala! El fuerte impulso hizo que Allen sintiera el aliento de la muerte. En este momento, no podía controlar el ataque a Ice, por lo que sólo pudo bloquear el ataque de Ice con su espada. Pero en el momento en que bloqueó el ataque, Allen descubrió un problema. Muy ligero. Obviamente era sólo un medio de bloqueo, pero la espada de viento de Ice se sentía con sólo tocarla, como si fuera impotente. La espada fue retirada para bloquear fácilmente el ataque de Ice. Allen miró más de cerca y vio que Ice, estaba desaparecida. Soplo. Pero antes de que Allen pudiera reaccionar, le cortaron algo en el hombro derecho. Esta vez, antes de que Allen pudiera reaccionar, la espada de viento afilada ya había cortado el brazo derecho de Allen y la gran espada en su mano junto con su hombro derecho. Después de cortar uno de los brazos de su padre, Ice inmediatamente puso el brazo caído y la gran espada en su bolsillo, desarmando por completo las armas de su padre. Aprovecha al máximo los medios a tu alcance para establecer una ventaja, un estilo de lucha muy eficaz. Pero fue porque el estilo de lucha era demasiado fuerte que los párpados de Finn, Graza y Riberia saltaron al ver este método de lucha. Bien. Al ver que Ice había interrumpido con éxito una serie de ataques enemigos, incluso cortando uno de los brazos y armas del enemigo, Bird no pudo evitar gritar «Está bien». Si perdemos nuestros armas, Ice debería poder compensar algunas de las desventajas en nivel y habilidad. Debería estar bien. Tiona también sintió un poco de calor. La serie de ataques de Ice no carecieron de sentido. Desarmaron directamente las armas del enemigo. Este fue un paso muy importante para Ice. Sin embargo, aún así, sigue siendo una ventaja para Ice. Después de emocionarse, Tiona tuvo que confirmar un hecho. Es posible que perder una mano y un arma no tenga un impacto particularmente grande en el nivel 8. Bird también calmó su estado de ánimo. La clave es si se regenerará. Este problema también es bastante grave. Se han enfrentado a facciones oscuras, sobre todo lo difícil que es para esos monstruos especiales con capacidad de regenerarse. Mientras la piedra mágica no sea golpeada directamente, la batalla no se detendrá solo porque se rompa un brazo o una pierna. Ice no pensó que la batalla terminaría si le cortaba una de las manos a su padre, por lo que su propósito era simplemente quitarle la espada a su padre. Haz las armas y las armas son diferentes. Un brazo perdido puede volver a crecer mediante la regeneración, pero Wu no tiene características tales como la regeneración. Mientras el arma se guarde en el bolsillo, papá ya no tendrá un arma como la espada en la mano antes de que termine la batalla. Sacando su propia arma, la espada de la desesperación, de su riñonera, Ice estaba una vez más lista para seguir luchando. Zichi. La carne y la sangre del hombro derecho roto de Allen comenzaron a retorcerse un poco, y la carne, la carne y los huesos rápidamente volvieron a crecer a partir de la fractura. Regeneración. Ice respiró levemente cuando vio esta escena. Características de los monstruos. El cuerpo de papá ha sido completamente erosionado por el calabozo como dijo la maestra. Entonces no tengo que preocuparme por nada más. Sí, ya no necesitas preocuparte por nada. Pase lo que pase, nunca volveré a querer el cuerpo de mi padre. Por tanto, lucha para destruirlo por completo. No hay necesidad de seguir escondiéndote ahora, deja que papá y mamá vean su estilo de lucha. Retador, hace Wallenstein. Papá, usaré mi propia manera para superarte. Auge. Todo el cuerpo de Ice y exuda un aura y un poder mágico asombrosos. Luego, imaginó en su mente al guardián del Filthy Fairy, y la escena en la que ella chocó con el guardián por primera vez y fue fácilmente derrotada. Y el hecho de que las personas erosionadas por la mazmorra ya no son humanas. La princesa de la venganza está activada. El poder mágico que acaba de estallar se duplicó nuevamente. La magia exuda un fuerte odio, una fuerte malicia y una absoluta intención asesina. Los ojos de Ice se abrieron lentamente, y sólo había la intención asesina más pura y fría en sus ojos tranquilos. En este momento, lo que Ice desató no sólo fue el doble del poder mágico, sino que también todas las habilidades de su cuerpo mejoraron enormemente. Papá, tengo que seguir adelante. No puedo quedarme donde estoy, así que déjame superarte. El rostro de Allen todavía no tenía expresión, pero Allen, el cuerpo espiritual detrás de él que representaba la conciencia de Allen, estaba lleno de asombro. Este niño realmente ha crecido hasta este punto. Naturalmente, Allen no es ciego y sabe que la mejora gradual de su hija está directamente relacionada con sus habilidades. Pero incluso con el factor habilidad, los atributos básicos de mi hija han alcanzado el nivel máximo de LV. 7. Recuerdo que la última vez que nos vimos, su hija acababa de alcanzar la cima del nivel 5. Pero en menos de un año, su hija saltó directamente dos niveles. Esta velocidad de promoción es simplemente increíble. Incluso se puede decir que la tasa de crecimiento es básicamente imposible de alcanzar. Pero su hija realmente lo hizo. 0-0. Aunque además de sentir curiosidad por el método, otra parte de él se preguntaba si realmente su hija podría lograr un salto real con sus propias fuerzas. ¡Ais, por favor pasa por encima de mí! Al mismo tiempo, en las afueras de la isla, junto al mar. Arya y Veya estaban en el mar mirándose. Arya, el cuerpo espiritual que pertenece a la conciencia de Arya, siempre ha estado flotando detrás de Arya. ¡Qué joven tan maravilloso! Arya no podía creer que su oponente fuera una niña tan pequeña. Ella había dicho antes que Aisy traería a sus amigos con ella. ¿Quién diría que había alguien tan despiadado en el círculo social de Aisy? No es muy joven, pero su fuerza es demasiado fuerte. Ahora simplemente calculo que este niño ya está en la misma posición que Allen y yo. Debes saber que la fuerza del nivel 8 no es el repollo. Incluso en la era heroica pasada, la más fuerte de las facciones oscuras era sólo el nivel 7. Sólo la familia Hera y la familia Zeus que crearon la era heroica tenían tal poder de combate. Es más, Arya vio claramente los logros mágicos del niño frente a ella. No, para ser precisos, no es un logro en magia, sino un logro en poder. Como antigua hada, Arya ni siquiera puede distinguir entre magia y poder. Pero sólo porque estaba segura de que el niño frente a ella estaba usando poder, Arya se volvió aún más increíble. En este mundo dominado por dioses, no hay ninguna razón por la que los niños del mundo inferior puedan usar poderes. Pero lo que hace que Arya sea aún más increíble es que esta niña que usa poderes es en realidad amiga de su hija. ¿Puede esa Ays que llora realmente hacerse amiga de un niño así? ¿Eso es realmente un cumplido, señorita Jin? Interrogación de apertura exclamación de cierre Interrogación de cierre Arya se sobresaltó. Sólo entonces se dio cuenta de que los ojos del niño de enfrente no miraban su cuerpo, sino que siempre estaban encerrados detrás de su cuerpo, donde estaba su cuerpo espiritual. Por lo tanto, el niño pudo verla desde el principio y aún escuchar lo que acaba de decir. Por supuesto que sé de lo que estás hablando. Después de todo, yo desperté tus almas y las de tu esposa. Arya estaba completamente confundida por estas repentinas palabras. Hace un año, fui yo quien conectó el fragmento de alma escondido en el cuerpo de Aysi. Hace un año, Arya se despertó sobresaltada. Como dijo el niño frente a ella, los fragmentos de alma que ella y Allen dejaron en hace se activaron hace un año. Fue en ese momento que ella y Allen decidieron renunciar a sus cuerpos, simplemente preservando la integridad de su autoconciencia y alma, esperando el día en que llegara Aysi. Todos los cambios comenzaron hace un año. Entonces, ¿fue el niño frente a mí quien cambió el destino de Aysi y de ellos? Parece que no hace falta decir más. En este momento nuestra lucha es nuestra máxima prioridad. Antes de que el cerebro de Arya pudiera reaccionar, notó que el niño 813 había aparecido frente a su cuerpo. La velocidad del rayo está más allá del rango de percepción normal y realmente ha alcanzado la velocidad de la luz. En particular, B ya ha estado profundamente involucrado en el campo del trueno durante mucho tiempo, e incluso desarrolló un trueno completo, haciendo que el trueno previamente defectuoso se volviera perfecto. La velocidad no ha mejorado mucho en comparación con el pasado, pero además de la velocidad instantánea, también tiene una velocidad de reacción aumentada que es comparable a la de la luz. Esto le da a Bell más control sobre la batalla. A la velocidad del rayo, cada vez que aparecía la figura era como un relámpago. Inumerables rayos seguían atacando el centro, pero lo que estaba envuelto en el centro por los rayos era el hada que controlaba el viento que luchaba por sostenerlo. Finalmente, Arya ya no pudo soportar que la reprimieran sin cesar. El suave viento utilizado para la defensa finalmente se volvió intenso. Arya agitó la mano y un huracán barrió su cuerpo al instante. Había todo rastro de agudeza en el huracán, como si quisiera destrozar por completo todo lo involucrado en él. Pero antes de que Arya pudiera relajarse siquiera un poco, se escuchó un trueno desde arriba. ¿Trueno? Arya levantó la cabeza y notó que el cielo se había cubierto de nubes. Se podían ver truenos y relámpagos destellando en las nubes oscuras, y estas nubes todavía estaban envueltas en su huracán y condensadas sobre su cabeza. Auge. Un trueno golpeó a Arya directamente en la cara desde el ojo superior del huracán. Pero el rayo no cayó directamente, sino que fue parcialmente compensado por el viento condensado con un poder supercortante. Pero si quieres hacer esto, debes condensar todo el viento a tu alrededor en un punto para luchar contra los truenos y relámpagos. En otras palabras, no hay resistencia ni defensa alrededor de Arya en este momento. Un rayo apareció frente a Arya. Estallido. Le dio un pumetazo a Arya directamente en la cara y la fuerza explosiva casi distorsionó todo el rostro de Arya. Antes de que todo el rostro de Arya pudiera volver a su forma original, la misma fuerza golpeó a Arya nuevamente, causando que parte del abdomen de Arya se abollara. Y así comenzaron los estragos. El despiadado ataque de Bey hizo casi imposible que el cuerpo de Arya mantuviera su forma anterior. ¿Es una broma? Bey luchó con la mentalidad de matar por completo, no con una actitud juguetona. No importa quién sea el oponente, no mostrará misericordia al oponente que está frente a él. Ese es un acto de buscar la muerte. A menos que Bey supiera que hay una gran brecha de fuerza entre él y el enemigo frente a él, y que puede controlar completamente la vida y la muerte del oponente, Bey nunca pensaría en ser misericordioso. Finalmente, este estrago hizo que Arya no pudiera controlarse. Hacer click. El parabrisas mostraba signos de fragmentación. Así como una presa está destinada a colapsar en el momento en que se rompe, también lo está el escudo contra el viento. Los truenos y relámpagos que habían estado brillando alrededor de Arya de repente se alejaron. Esto le dio a Arya una pequeña oportunidad de respirar. Pronto notó un poderoso poder mágico condensándose en la distancia. Después de mirar más de cerca, resultó ser Bey. A mil metros de distancia, la mano derecha de Bey apuntaba hacia arriba y los rastros de un rayo se condensaron en la forma de una lanza y continuaron expandiéndose en tamaño. Interrogación de apertura exclamación de cierre. Interrogación de cierre. Arya sintió que se acercaba el aliento de la muerte y rápidamente levantó las manos para construir un escudo contra el viento lo suficientemente grueso frente a ella. Pero la lanza del trueno y el relámpago ya ha tomado cierre. Bey agarró la lanza del trueno, le torció la cintura, dio un paso adelante con el pie derecho y se la arrojó directamente a ella. Para la velocidad de la luz, es sólo un momento, ni siquiera un momento. Soplo. La mano levantada de Arya se congeló y todo el viento la atravesó en un instante. Su mirada bajó temblorosa y la lanza del relámpago incluso penetró su cuerpo. En ese momento Arya perdió sus fuerzas. Incluso el parabrisas sobre mi cabeza no puede seguir manteniéndolo cero. También llegaron los truenos y relámpagos que no habían podido atacar. Auge. El trueno cayó al mar, salpicando una capa de agua, e incluso cubrió de agua toda la superficie del mar. Pero después de que la niebla se disitó, lo que quedó expuesto fue el cuerpo de Arya, cuyo cuerpo fue atravesado por una lanza de relámpago. La punta de la lanza del trueno estaba en la superficie del mar, sin hundirse en absoluto, y el cuerpo de Arya estaba fijo en la superficie del mar. Bell miró a Arya y sonrió. Son todos los trucos que he usado. Con un movimiento rápido de sus dedos, otro trueno cayó en el cielo. Auge. Esta vez el trueno golpeó directamente el cañón de la lanza y, con la asombrosa tracción de los truenos y relámpagos, todo el poder del trueno se exportó a Arya. Ah. En ese momento Arya finalmente habló. Se podía escuchar una serie de gemidos interminables. El abdomen que estaba en contacto directo con la lanza del rayo ya había experimentado una carbonización a gran escala. Las extremidades eran como cerdo asado al rojo, completamente flácidas y colgando allí como si estuvieran a punto de ser separadas del cuerpo en cualquier momento. Oh tilde tu cuerpo obviamente está controlado por la mazmorra, pero todavía sientes dolor. Interesante tilde. La voz de Bell estaba llena de una pizca de sorpresa, obviamente no esperaba que el cuerpo controlado por la mazmorra produjera emociones adicionales. Sus ojos no pudieron evitar volverse hacia el cuerpo espiritual de Arya. El alma y el cuerpo se cortan muy a fondo. 2-1 Parece que estos dos métodos siguen siendo aceptables. Cortar la conexión entre cuerpo y alma, dejar la autoconciencia y el alma en el cuerpo, pero renunciar a todo control del cuerpo. Me temo que si no fuera por este método, la erosión de sus almas habría comenzado inmediatamente cuando la mazmorra capturó sus cuerpos. Y tam. Los sentimientos todavía existen, las conexiones entre el alma y el cuerpo mismo están causando que el cuerpo tenga una reacción subconsciente. Es realmente científico en cierto sentido. Pero es por eso que no hay necesidad de mostrarle misericordia. Esa cosa es sólo un montón de carne podrida que se ha perdido. Pero no es un buen fenómeno seguir teniendo esa conexión entre el alma y el cuerpo. Parece que debemos estar preparados para una victoria rápida. Necesito uno más. Bey podía sentir que su camino a seguir comenzaba a aflojarse y el siguiente paso era continuar cruzando un nivel para conseguir el boleto al nivel 9. Pero no hay necesidad de preocuparse ahora. La batalla del lado de Ice pronto llegará a su fin. Es por aquí. El cuerpo y el alma de Arya comenzaron a tener una conexión, lo cual fue una señal muy seria. Una vez que se fortalezca la conexión entre cuerpo y alma, la operación previa de Arya de aislarse de su conciencia y alma será inútil. Es necesario abordarlo. De lo contrario, es posible que no pueda ponerme al día. Bey miró el cuerpo de Arya y silenciosamente colocó su mano sobre la lanza del trueno que aún se estaba calentando. Una oscuridad parecida a un abismo penetró desde la palma de Bella hasta la lanza, tiñendo toda la lanza del trueno de negro. Este poquito de negro incluso comenzó a penetrar en la piel de Arya, que estaba casi carbonizada. Pero en este momento, la expresión de dolor en el rostro de Arya desapareció por completo, y todo quedó completamente congelado en el momento en que el negro penetró en el cuerpo de Arya. 11 mazmorra, no quieres perder el control del cuerpo de Arya, ¿verdad? Si no quieres, lucha contra mi erosión. La fuerza de erosión ejercida por Bey no fue muy fuerte, pero fue imposible eliminar los gusanos adheridos a los huesos. Después de todo, los siete pecados capitales provienen de los humanos. Los seres humanos con deseos ilimitados también tienen oscuridad que puede impregnarlo todo. Esto no es algo a lo que sólo una mazmorra pueda resistir. Efectivamente, cuando la mazmorra hacía todo lo posible para resistir la erosión, el control sobre el cuerpo de Arya obviamente se redujo. Ten cuidado. Si no quieres que tu alma se conecte con tu cuerpo, no le pongas demasiada emoción. A menos que esperes ni siquiera tener la oportunidad de conocer a Ais. Estas palabras hicieron que el cuerpo espiritual de Arya quedara completamente en silencio. Si realmente existe la posibilidad de conocer a Ais y, incluso si es la última oportunidad en la vida, será mejor que ahora. Pero mira su cuerpo que ha sido completamente desguazado. Podía sentir que el poder del trueno destruía constantemente la estructura y la regeneración del cuerpo, haciendo imposible que el cuerpo se recuperara, e incluso consumía el poder de Moyu. Es sólo el cuerpo, eso no es importante. A Arya, que había renunciado a su cuerpo hace mucho tiempo, no le importaba en absoluto su cuerpo. Porque sabe que este cuerpo que ha sido controlado por el calabozo ya no le pertenece, e incluso su alma sí. Una vez que la erosión de la mazmorra continúe, es posible que no tenga mucho tiempo para seguir siendo ella misma. Ahora Arya está más preocupada por si su cuerpo podrá durar hasta el final de la batalla entre Aze y Ejen. Sí, en comparación con ella misma, Arya en realidad estaba más preocupada por Ais. Por otro lado, la batalla de Ais y también ha entrado en un punto álgido. Ais cortó con éxito una de las manos de Allen y se llevó el arma. Se puede considerar que el desarme completo significa deshacerse del arma más poderosa de Allen y redujo significativamente con éxito el efecto disuasorio de Allen. Aunque se utilizan accesorios, nadie dice que no se deben utilizar en la batalla. Ais, que era inferior en fuerza, estaba en desventaja. Como retador, Aisi no piensa en la llamada justicia de medios, sino en la victoria. La victoria a menudo llega por cualquier medio necesario. En cuanto a Aisi, esta vez debe ganar incluso a cualquier precio. Ais estaba preparada sin dudarlo e inmediatamente dejó que el arma envolviera el viento interminable. Con su cuerpo impulsado por el viento, Ais llegó frente a Allen casi al instante. Quizás debido al arrastre de su mano derecha aún en regeneración, Allen sólo pudo congelarse en su lugar. Esta es sin duda la mejor oportunidad de Aisi. Con mucho viento, Aisi aprovechó esta oportunidad y apuñaló directamente al corazón de Allen. Allen no hizo ningún movimiento, como si estuviera completamente congelado. Congelado. Soplo. El estoque penetró directamente a través del corazón de Allen, pero en ese momento Allen actuó. La única mano izquierda que quedaba inmediatamente agarró la mano derecha de Ais. Interrogación de apertura! Exclamación de cierre! Interrogación de cierre! La tremenda fuerza no sólo le causó dolor a Ais, sino que también le hizo comprender por qué su padre no se movía. Resultó ser sólo por este momento. La maestra le enseñó a cubrir todo su cuerpo con poder mágico, lo que también evitó que su padre le aplastara la mano directamente en ese momento. Pero no podemos seguir así. Los ojos de Aisi vislumbraron la mano derecha de su padre, que estaba a punto de completar su regeneración. Si esto continuaba así, sin duda perdería la mejor oportunidad. El maestro dijo una vez que cuando te enfrentas a un oponente que es más fuerte que tú, sólo puedes aprovechar una o dos oportunidades. Si no puedes causar un daño efectivo al oponente en estos dos tiempos, entonces estas dos oportunidades se desperdiciarán por completo. Después de perder esta oportunidad, ya no estará calificada para aprovechar la segunda oportunidad. Inmediatamente, Aisi se sintió cruel. Si lo quieres, te daré esa mano. El viento instantáneamente cortó por completo el codo de Aisi. No había dolor en el rostro de Aisi, sólo la determinación de aprovechar la oportunidad. Obviamente Allen no esperaba que la resistencia de Aisi fuera tan violenta. Incluso se quedó inmóvil por un momento mientras agarraba la mano cortada. B.B.A.A.A.A.A. Al concentrar todo el poder mágico en la espada, Aisi abandonó por completo su defensa, sólo para aprovechar esta oportunidad. Mini huracán. El huracán envuelto en la espada comenzó a crecer, tragándose el cuerpo de Allen B-17 en sólo un instante. Todo en el corazón se hizo añicos en un instante. El huracán horizontal penetró el cuerpo de Allen, tragándose todo lo que había detrás de él. Aisi, que había causado tanto daño, también estaba pasando por un momento difícil en ese momento. Su mano derecha fue cortada del codo, y el golpe justo ahora vertió todo el poder mágico en ella, lo que también resultó en que su poder mágico actual fuera sólo el 10% de la cantidad garantizada. Punto punto punto. El dolor en mi mano derecha comenzó a desaparecer. Aisi se arrodilló sobre una rodilla y soltó la espada de la desesperación con su temblorosa mano derecha. Ahora estaba cerca de su límite. Auge. De repente, un paso pesado apareció en el oído de Aisi. Su expresión cambió y miró la escena frente a ella con incredulidad. Allen, la mano derecha de papá aún no se ha recuperado y ella le voló la mitad de su lado izquierdo. Solo una pequeña parte de los músculos de la parte superior e inferior del cuerpo están conectados. Debería haber muerto por completo, pero ahora sigue allí. Los músculos de la mitad del cuerpo que había sido volado comenzaron a retorcerse. Aisi sabía que esto era un renacimiento. Sin embargo, ¿por qué no lo mató por completo después de causarle tal daño? Regeneración. Este es el peor de los casos. Ya has llegado hasta aquí y aún así estás jugando este truco. Bert casi se rompe los dientes. Obviamente hemos llegado al paso final, pero todavía nos encontramos con el mayor obstáculo al final. Había visto todo lo que Aisi había luchado hace un momento. El golpe explosivo acaba de consumir casi todo el poder mágico de Aisi. En otras palabras, Aisi ha perdido toda resistencia. Si espera hasta que el oponente esté completamente regenerado, entonces solo habrá un callejón sin salida esperando a Aisi. ¡Ah! Es hora de terminar. Yona también estaba ansiosa. La batalla debería haber llegado a su fin, pero la espada huracán de Aisi en realidad explotó con un poder inimaginable. ¿Pero por qué puedes sobrevivir a un ataque tan poderoso? Señorita Aisi, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Lefía estaba aún más ansiosa, pero su ansiedad no podía transmitirse a través de una pantalla. Finn estaba inesperadamente tranquilo y sus ojos se llenaron de sorpresa y elogios hacia Aisi. Este niño ha crecido hasta este punto. Rivelia, ¿qué piensas de Aisi ahora? En ese momento, los ojos de Rivelia se apartaron de la proyección. Todavía había un rastro de preocupación en sus ojos, pero muchos de ellos estaban felices. Ahora Aisi nos ha superado por completo a los tres. El estilo de lucha también ha comenzado a tomar forma, aunque este estilo de lucha es ligeramente diferente de lo que esperaba. Rivelia, que vio claramente toda la escena de la batalla, estaba segura de que era el estilo de lucha de Bale. En el momento en que necesitaba tomar una decisión, el niño optó por entregar su brazo sin dudarlo. Una persona normal dudaría. Pero el niño decidió darse por vencido sin dudarlo, solo para aprovechar el más mínimo hueco. Enfoque muy radical. Ningún aventurero elegiría un enfoque tan radical. Pero Aisi eligió la más radical. Esto es completamente contrario a sus enseñanzas pasadas, y el estilo se parece más a la guía que Bale le dio a Aisi. Y Rivelia también pudo ver que es posible que Aisi no pueda cambiar su estilo de lucha en este momento. Este es el lugar más lamentable. Para ser honesto, Bilea realmente no quería que Aisi estuviera tan dispuesta a enfrentar batallas en el futuro. Grace, naturalmente, también conocía las preocupaciones de Rivelia. De hecho, entendió que tanto Rivelia como Finn eran de carácter relativamente conservador. No, para ser precisos, en realidad parecían más conservadores después de estar en esta posición y alcanzar esta altura. No hay forma de seguir trabajando tan duro como lo hice en el calabozo en el pasado. Por supuesto, Grace sabía que era porque todos tenían escrúpulos. Para Ace, Grace siempre ha sentido que siempre ha sido hija de un lobo, pero están entrenando a un lobo de la misma manera que a una oveja. Grace negó levemente con la cabeza. Tal vez sea porque nuestros métodos de enseñanza en el pasado eran demasiado conservadores. Esa niña todavía está en una edad en la que es muy agresiva. Junto con el carácter de Aisi, ella es un lobo. No deberíamos usar métodos tan dóciles para educarla. Gracia. Las palabras de Grace obviamente despertaron el descontento de Rivelia, pero había algunas cosas que Gray no quería decir. Entiendo tus preocupaciones, Rivelia. Sin embargo, creo que aún deberías pensar en los propios deseos de Aisi. Al mirar directamente a Ace en la proyección, que enfrentaba una situación desesperada, Grace aún pudo ver que el niño no estaba tan desesperado en ese momento. Este niño realmente sabe muy claramente el resultado final. Ella no es rival para Allen. Si el cuerpo de Allen estuviera controlado por el propio Allen, Allen no caería en este estado. Solo porque no fue así, Aisi aprovecharía esta oportunidad y tomaría una decisión tan decisiva. Porque Aisi sabía muy bien que alguien la mantenía bajo control, de lo contrario, ¿cómo podría esta niña ser tan agresiva? ¿De verdad crees que este niño solo sabe ser imprudente? Grace estaba segura de que Rivelia no se había dado cuenta en este momento, pero Finn debería haberlo entendido. Además, Rivelia, este niño no es tan estúpido como ves. Da, jadeando pesadamente, Aisi miró a su padre, que todavía estaba allí esperando a que se completara la regeneración. No había desesperación en sus ojos, solo un poco de impotencia. Maestro, no estoy un poco atrasado. ¿Cómo se siente hacer todo lo posible? Bella, que siempre había estado al lado de Arya, apareció silenciosamente junto a Aisi. Por supuesto, el cuerpo de Arya, que había sido atravesado por el rayo, también estaba allí. El rabillo del ojo de Aisi estaba fijo en el cuerpo de su madre, pero rápidamente retractó su atención y sacudió levemente la cabeza. Todavía estoy demasiado lejos de mi padre y de mi madre. Si papá pudiera controlar su cuerpo, no habría tenido tantas oportunidades en este momento. Si estuviera frente a mi madre, tal vez ni siquiera tendría la oportunidad de acercarme a ella. Ve y no lo niega. Después de todo, tu madre es un verdadero hada. Dado que los dioses organizan los espíritus de hadas para ayudar a los aventureros a conquistar mazmorras, naturalmente se encuentran en un nivel completamente diferente al de los aventureros comunes. Esta diferencia de nivel radica en los hechizos clave. Las hadas todavía pueden usar magia incluso si no necesitan recitar encantamientos. Debido a que sabía esto, cuando se enfrentó al Filthy Fairy, la primera opción de Bey fue sellar directamente la magia del Filthy Fairy para no poder usar su mejor método. De lo contrario, sería extremadamente difícil enfrentarse a un hada completa. En este momento, Aisy obviamente no tiene la fuerza para enfrentarse a un hada. Naturalmente, ella tampoco puede enfrentarse al mercenario más fuerte en este momento. Después de todo, este fenómeno ocurrirá inevitablemente independientemente de la diferencia en el nivel de fuerza. No hay duda de que el crecimiento de Aisy no se puede vivir, con buen dinero. Como puede comprender su propia falta de fuerza, demuestra que su cerebro siempre ha estado muy tranquilo, en lugar de apresurarse a luchar. Los dedos de Bey dibujaron varias runas en el aire y la carne y la sangre del punto roto en la mano derecha de Aisy comenzaron a regenerarse. El dolor en su mano derecha hizo que Aisy apretara los dientes. Pronto, la parte rota del brazo comenzó a crecer a una velocidad que superó la regeneración de Allen. En un abrir y cerrar de ojos, la mano derecha de Aisy ya había completado el dolor de la regeneración. Aisy, ya tienes la fuerza del nivel 8. No importa cuán grande sea el problema de tu padre, él tiene la fuerza máxima del nivel 8. Y puedes matar a tu padre una vez, lo cual es suficiente para demostrar que tienes un boleto para ingresar al nivel 8. Dijo Bey, dando un paso adelante. El resto no es asunto tuyo. Atais levantó la cabeza y vio la mano derecha de la maestra iluminarse, y luego escuchó la campana sonar por todo el espacio. Auge. Con el sonido de una campana, el impulso de Bey se hizo aún mayor. En este momento, el cuerpo de Allen no se ha recuperado por completo. Su hombro derecho quedó completamente cortado y todo el lado izquierdo de su cuerpo fue destrozado por el pequeño huracán de Aisy. Incluso si puede regenerarse, la velocidad de recuperación no será muy rápida. Sin embargo, en comparación con la velocidad de recuperación del cuerpo de Allen, el tiempo de almacenamiento de energía de Bey es obviamente más rápido. En solo 3 minutos, el cuerpo de Allen se recuperó por completo. Pero al mismo tiempo, Bey también está completamente preparado para el desafío. En el momento en que Allen tomó acción, Bey ya había sacado su cuchillo. El tiempo se congeló por un corto tiempo y la luz de la espada parpadeó por todo el espacio. Hacer clic. El espacio estaba distorsionado en este momento. Los pedazos se hicieron añicos como si fueran vidrio. Esta escena fue realmente un poco impactante. Como punto central de la fragmentación del espacio, Bey ya ha retirado el cuchillo al espacio de 4 dimensiones. Los cuerpos de Allen y Arya se hicieron añicos en el momento en que Bey guardó el cuchillo, al igual que el espacio que se abrió, sus cuerpos también se hicieron añicos junto con la fragmentación del espacio 297. Esta vez, sus cuerpos no se regeneraron en ese momento, e incluso se convirtieron en cenizas poco a poco. Bey arrojó dos cadenas de su mano, capturando por completo las dos almas que estaban a punto de disiparse. Captura. Una vez que el alma abandona el cuerpo, pronto se disipará por completo. El alma es un tipo de energía. Después de que esta energía pierda a su portador, pronto pasará a formar parte del mundo. Si quieres volver a verlo, debes esperar hasta que el mundo absorba el poder del alma y luego dejar que vuelva a crecer en otros lugares. Ad esto es lo que se llama reencarnación. Sin embargo, mientras el alma sea capturada antes de que esté a punto de disiparse y se le proporcione a un portador adecuado, el alma seguirá existiendo. Eso es lo que Bey está haciendo ahora. Luego hay un examen cuidadoso del estado del alma. Bueno, parece que la estrategia de separación no es muy efectiva. La estrategia de dividir el cuerpo y el alma y abandonar completamente el cuerpo es en verdad una muy buena noticia para la salvación. Durante todo el proceso de rescate, la mayor preocupación de Bey fue que las almas de los padres de Aisy habían sido corroídas y contaminadas. Si este es realmente el caso, entonces las cosas estarán en un gran problema. Si la contaminación y la erosión del alma no se tratan limpiamente, poner el alma en el transportador solo catalizará aún más la erosión de la ciudad subterránea. Entonces Bey se dio cuenta de su situación. Le tomó la mano suavemente. La sensación de abrirse paso es cada vez más fuerte. Incluso sentí que podrían ascenderme en cualquier momento. Parece que cuanto más nos acercamos a un gran avance, más fuerte se vuelve este sentimiento. Di, ahora Bey finalmente podría relajarse. El objetivo de tres meses se ha logrado con éxito. El siguiente paso es ingresar al nivel 9, y es el momento de crecer y estabilizarse después de cruzar al nivel 9. Solo quedan dos meses, lo que es bastante ajustado en términos de tiempo. Pero en comparación con los tres meses anteriores, los próximos dos meses no son muy emocionantes. Maestro. Después de tomar un respiro, Aisy se levantó del suelo con las rodillas sobre las rodillas, pero aún no podía borrar el cansancio de su rostro. A después de todo, luchar contra aventureros de alto nivel requiere mucha energía. Hay tantas cuestiones que observar y considerar. Lo que Aisy necesita ahora es descansar. Bueno, buen trabajo esta vez, hace. Bey no dudó en felicitar a Aisy. Como su primera y única alumna, el desempeño de Aisy fue realmente bueno. Enfrentándote a un oponente que obviamente es más fuerte que tú, elige atacar con todas tus fuerzas y gana ventaja. En el momento en que le cortaste el brazo derecho a tu padre, ya ganaste, Gbag. Después de eso, sacrificaste tu vida. Le diste a tu padre su primera muerte a costa de perder un brazo, lo que significa que has completado la trascendencia. La primera vez fue una victoria. La segunda vez está más allá. Bey no escatimó esfuerzos para elogiar a Aisy. Las palabras victoria y trascendencia son una especie de elogio al crecimiento de Aisy. Entonces llega el momento de tu recompensa. Naturalmente haré lo que te prometí. Ve a buscar a Loki mañana y ella te traerá aquí. Por hoy, vete a casa y descansa bien. Maestro, yo tampoco estoy muy cansado. Cuando se enteró de que se pospondría hasta mañana, Aisy ya no se sintió cansada al instante. Pero la respuesta fue una palmada en la frente por parte de Bey. Ya estás cansado. Además, ¿crees que este es un trabajo que se puede completar rápidamente? Aisy se cubrió la frente y se desplomó como un cachorro abandonado. Pero también sabía que la profesora tenía razón. Transferir las almas de su padre y su madre a nuevos cuerpos no parecía algo fácil de hacer. Incluso si no se siente cansada ahora, me temo que tendrá que esperar hasta mañana para completarlo. Ha de solo que Aisy sabía esto en su corazón pero no quería estar de acuerdo emocionalmente. Di, esta mirada dejó a Bey sin palabras. Le tomó una cierta cantidad de tiempo al alma conectarse con el cuerpo y el niño estaba demasiado ansioso. Aisy, sé que estás ansiosa, pero será mejor que no estés ansiosa primero. Eso no es algo que pueda lograrse fácilmente. Tomará uno o dos días como mínimo. Incluso una simple inspección tomará uno o dos días. No tienes que pensar en eso hoy, ¿entiendes? Veo. Al ver que la maestra no podía soltarse en absoluto, Aisy solo pudo aceptar con agravio. De lo contrario, ¿qué más podemos hacer? La maestra dijo que este proceso lleva tiempo y que este tiempo no se puede sacar de la nada, ¿verdad? Bey luego chasqueó los dedos y un túnel que conducía a la familia se abrió frente a Aisy. Vuelve y ven a verme mañana. Aisy respirando, reprimió la expectativa en su corazón y decidió irse a casa primero. Entonces yo me iré primero, maestro. Tan pronto como terminó de hablar, Aisy entró en el túnel espacial frente a ella. Después de enviar a los estudiantes a casa, Bey también se relajó un poco, luego cortó la proyección aquí y su cuerpo se relajó un poco. Afortunadamente, les cortaron el alma y el cuerpo. De lo contrario, esta vez no será tan fácil. Bey sacudió la cabeza mientras hablaba. También se sintió un poco cansado en ese momento. Pelear con mucha concentración es bastante agotador. También necesito volver a casa y adaptarme. Ah, después de caminar por el túnel y regresar con los miembros de la familia, Aisy inmediatamente recibió la atención de todos los miembros de la familia. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Aisy inclinó la cabeza confundida, preguntándose por qué todos la miraban tan directamente. ¿Por qué me estás mirando? Bueno, eso es correcto. Por alguna razón, todos los presentes sintieron que los Aisy que conocieron en el pasado habían regresado cuando escucharon a Aisy decir estas palabras. Asterisco 44. Tiona, que tenía la mejor relación con Aisy, saltó directamente frente a Aisy. Eso es increíble. Pudimos casi empatar contra un aventurero de nivel 8. Si esa persona no hubiera podido regenerarse, deberías haber podido ganar, ¿verdad? Pero Aisy negó levemente con la cabeza. No puedo ganar. Si fuera la conciencia de mi padre la que controlara mi cuerpo, no tendría posibilidad de intercambiar heridas con él. Me temo que el método de engaño al principio se revelaría y no podría establecer la misma ventaja. Como lo hice al principio. Aisy estaba segura solo de esto. Pero si hubiera sido un maestro, habría sido una situación de la que papá no podría escapar. Pero si se enfrentara a su padre, definitivamente perdería. Papá es muy fuerte. Incluso si mi cuerpo solo está controlado por la mazmorra, todavía no soy algo contra lo que pueda luchar. Pero aún así ganaste. ¡Hum! Ase tampoco lo niega. Ella realmente ganó. Quizás ganar no sea tan glorioso, pero como dijo la maestra, mientras ella muestre toda su fuerza, esta prueba será su victoria. Pero lo que más alegró a Aisy fue que la maestra reconoció su victoria. En este momento, Tiona solo sintió que Aisy era realmente deslumbrante así. Adel sabe claramente que su fuerza no es rival para el nivel 8. Pero cuando fue desafiado hace un momento, no retrocedió en absoluto, incluso cuando se vio obligado a una situación desesperada, e incluso renunció a su mano derecha para ganar. Por un momento, Tiona sintió que necesitaba admirar a A.C. en el futuro. Era obvio que no hace mucho eran aventureros del mismo nivel, pero estaban muy separados en solo medio año. Entonces, la clave está en ese bell cronet. Aisy definitivamente no podría crecer a este nivel en medio año por sí sola, de lo contrario, Aisy ya habría alcanzado su altura actual. Eso significa que la persona que le enseñó a Aisy es el verdadero monstruo. Bueno, la proyección de ahora solo vio la batalla del lado de Aisy, no la batalla del lado de esa persona. Tiona sintió un poco de lástima en ese momento. Aunque al final el hombre regresó con la madre de Aisy y todavía fue golpeado hasta quedar en estado de desgracia, se sintió un poco peor si no vio todo el proceso. Está bien, todos, cálmense primero. Riberia dio un paso adelante para detener el caos que estaba por comenzar. Aisy, acabas de pasar por la batalla. Ahora ve y descansa bien. Podemos esperar hasta mañana para hablar de las cosas. Lo que, lamento molestarte, hace. Riberia conocía muy bien el carácter de Aisy. Los padres no pueden hacer nada por el momento, porque Belle la está reprimiendo con tanta fuerza que Aisy no puede tener ninguna idea. Pero me temo que no puede detener la actualización de sus propios datos. Aisy también debe sentir curiosidad ahora, si esta victoria en la batalla puede considerarse como una gran causa de ascenso. Me temo que si no entiende esto, Aisy no podrá descansar fácilmente. Loki, que estaba sentado en un rincón junto a él, le dio unas palmaditas en el trasero y se levantó. Fin, depende de ti arreglar las cosas aquí. Ada y Stan, ven conmigo. Un. La multitud que rodeaba a Aisy le abrió paso. Aisy asintió, luego siguió los pasos de Loki y salió del restaurante. Pero los que se quedaron claramente tenían mucho que decir. Aisy, que simplemente estaba siguiendo a Loki, probablemente no podía escuchar los comentarios de otras personas en ese momento. Aisy siguió a Loki fuera del restaurante sin comprender. Debido a que hoy es una reunión de la familia Loki, no hay nadie en el pasillo ni afuera. Todos están reunidos en el restaurante y aún no han salido. Parece que Finn necesita ocuparse del asunto allí por un tiempo. Es raro que la familia Loki celebre un banquete, que es un banquete preparado para la celebración. El objetivo de esta celebración es, naturalmente, que Aisy haya cruzado con éxito al nivel 8. Para ser honesto, este acuerdo es un poco temprano. Originalmente, se suponía que este banquete de celebración se llevaría a cabo después de que se confirmara la mejora de Aisy. Entonces Loki, que caminaba al frente, habló de repente. Aisy, ¿crees que este banquete es muy inesperado? Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Aisy, que la seguía, inclinó la cabeza, sin entender por qué Loki dijo tal cosa. Pero como Loki lo dijo, Aisy también pensará en este tema. El banquete de celebración celebrado esta vez fue obviamente para promover sus asuntos, por lo que el propósito era obvio. ¿Loki está tratando de ayudar al maestro a llamar la atención? La respuesta de Aisy hizo que Loki, que caminaba al frente, asintiera levemente. Ah bueno, para ese chico, ha llegado a un periodo crítico y todavía necesita ayudar a atraer su atención. Aisy asintió levemente. Había escuchado palabras similares de la maestra antes. El profesor parecía haber llegado a un punto crítico. En esta ocasión el docente deberá haber obtenido las condiciones para el ascenso. El siguiente nivel 9 es la clave. ¿Por qué Loki está ayudando así al maestro? Ella ayudó a la maestra porque la maestra le enseñó, pero ¿por qué Loki? Ace no entiende. Loki, que caminaba al frente, se detuvo, giró la cabeza, miró el rostro confundido de Aisy y se rió. ¿Cómo debería decirlo? Ese chico debería ser el área que más quiero proteger. Exclamación de cierre. Aisy miró a Loki frente a ella en estado de shock y sorpresa. Esta respuesta la sorprendió mucho, pero la sonrisa de Loki llena de algo mal hizo que Gai se sorprendiera aún más. Nunca antes había visto esa expresión en el rostro de Loki. Además, ¿el maestro es la persona que Loki más quiere proteger? ¿La relación entre el maestro y Loki es tan buena? Algunas preguntas repentinas hicieron que Aisy se sintiera mareada. A Loki, que se dio cuenta de que había dicho demasiado, no le importó mucho. De todos modos, la única que lo escuchó fue Aisy. Es sólo que las palabras de Aisy no importan mucho. Esas palabras que acabaste de decir deben tratarse como un secreto y no decírselas a nadie más. Papá, aunque no sabía qué tipo de relación tenía la maestra con Loki, Aisy aún entendía que debía tratar lo que acababa de decir como un secreto. Dándose la vuelta, Loki comenzó a caminar hacia adelante de nuevo, tal vez porque las palabras que acababa de decir hicieron que sus pasos fueran un poco más rápidos. A de esta vez el desafío fue el más gratificante para los dos. Una de ellas es la protagonista principal de este desafío, Aisy Wallenstein. Aunque su desafío esta vez no derrotó directamente al mercenario más fuerte Allen, pudo matar a Allen una vez con una herida grave. Esto ya demuestra que Aisy tiene suficientes habilidades para ingresar al nivel LV. 8 Cualificaciones. En cuanto al segundo, naturalmente es Bale Cronin y quien participó directamente en este desafío. Derrotar directamente a dos mercenarios y hadas que se encuentran en la cima del nivel 8, usarlos como recursos le permitió dar el último paso crucial. Finalmente, Bale finalmente consiguió el boleto al nivel 9. Pero incluso después de recibir esta multa, Bale no actualizó los datos inmediatamente cuando regresó a casa. En cambio, revisó las dos almas 610 y las puso en el transportador que había sido preparado hace mucho tiempo. En. Tanto Allen como Arya abrieron los ojos inmediatamente después de ser puestos en sus almas. Lo primero que sintieron fue el vacío de sus cuerpos, y luego la posición de sus cuerpos. Es como una placa de Petri. Intentan respirar, como los bebés en el líquido amniótico. Su respiración parece ser proporcionada por el líquido de la placa de Petri y ellos mismos no tienen la función de respirar. Luego sus ojos se fijaron en el niño que estaba parado fuera de la placa de Petri. Bueno, la colocación de las almas fue muy fluida. Como era de esperar, los cuerpos cultivados por línea de sangre directa pueden transportar completamente sus respectivas almas. A después de observar la compatibilidad entre las almas y cuerpos de Arya y Allen, Bella sintió con satisfacción. El cuerpo utilizado a cambio es de hecho el más adecuado cultivado a través de un linaje directo, y no hay ni rastro de rechazo en el alma. Pero la calidad física todavía no es satisfactoria. La condición física actual de estas dos personas en realidad no es alta. Si son lo suficientemente fuertes, sólo lo serán según los estándares de la gente normal. No se pueden comparar con sus años pico. Pero realmente no hay otra manera. Después de todo, estos dos cuerpos nacieron hace sólo medio año. La solución condensada al tragar tantos árboles elfos puede llevar la fuerza del cuerpo al nivel de la gente común. Ya es muy alto. Si quieres seguir fortaleciéndote, a menos que aproveches el tiempo para madurar, este es el valor estándar que puede alcanzar tu condición física. En cuanto a si se puede seguir mejorando mediante la formación adquirida, se necesita observación de seguimiento para obtener la respuesta. Después de que Bell tomó la última nota, decidió sellar el cuaderno directamente. Porque a partir de las observaciones de estas dos personas, era obvio que él mismo no lo haría, y si él no tenía tanto tiempo libre para hacer estas cosas. Se puede decir que tendrá que darse prisa en los próximos dos meses para ponerse al día. Incluso si al final todavía queda un excedente de tiempo, ese tiempo excedente debe usarse para consolidarse y estabilizarse, no para investigar en otros campos. Después de sellar el cuaderno, Bell dio un paso adelante y golpeó la pared exterior de la placa de Petri. Ustedes dos deberían saber lo que está pasando ahora. Sus dos cuerpos han sido completamente erosionados por la mazmorra, y el interior de su cuerpo ha formado una piedra mágica como un monstruo. Después de que la piedra mágica se hizo añicos, sus cuerpos se convirtieron en cenizas como monstruos. Adoriginalmente, ni siquiera las almas de ustedes dos podían ser preservadas. Pero tienen mucha suerte. Han estado preservando sus almas para que la mazmorra no las haya tocado por el momento. De esta manera sus almas pueden ser preservadas. Posibilidad. Dicho esto, Bell no pudo evitar bostezar. Siempre he estado en un estado de tensión mental, sumado a la batalla altamente concentrada de hoy, es inevitable que esté un poco más relajado durante este tiempo de relajación. Sin embargo, Bell rápidamente se adaptó a su condición. Ahí se vendrá mañana. Quédate en esta placa de Petri hoy. Dicho esto, a Bell no le importaba lo que pensaran estas dos personas y salió del taller subterráneo bostezando. En cuanto a la pareja que quedó atrás, se miraron con tácito entendimiento. La gente está en una placa de Petri y sus voces no pueden salir. Pero, afortunadamente, la pareja ha tenido un entendimiento tácito durante mucho tiempo y todavía pueden entender el lenguaje labial simple. Ese niño no puede mentir. Allen expuso la mentira de Bell y inmediatamente, si decides salvarnos de improviso, no tendrás que preparar tu cuerpo para nosotros. Nuestros cuerpos deberían haber sido cultivados durante mucho tiempo. Ese niño había decidido usar estos dos cuerpos para salvarnos hace mucho tiempo. Este es un hecho obvio. Allen simplemente lo pensó desde su propia perspectiva y obtuvo la respuesta. Se dice que obtuvimos sangre de Ice para cultivar nuestros cuerpos. ¿Puede la sangre simple crear un cuerpo así? Aunque Allen podía sentir que su cuerpo estaba más débil que nunca, también entendió que no era fácil crear tal cuerpo. Y lo que ese niño está haciendo ahora es resurrección. Si la resurrección fuera realmente así de fácil, entonces la documentación de la resurrección no sería un tabú. Arya negó levemente con la cabeza, negando la declaración de Allen. Simplemente hacer un cuerpo no es algo que se pueda hacer fácilmente. Además, la mayoría de los cuerpos creados tienen defectos incontrolables. El mayor problema es que tienen una esperanza de vida más corta que la gente normal. El cuerpo fabricado a menudo carece de una parte de la llave, lo que da como resultado que el cuerpo artificial casi no tenga beneficios aparte del alto costo. Pero Arya siente claramente que el cuerpo 3-0 que usa actualmente no es ese tipo de producto. Especialmente cuando sientes que una gran cantidad de líquido en una placa de Petri es un producto muy caro. Basta con comprender la asombrosa vitalidad que emana de estos líquidos. Estos líquidos son materiales muy caros. Y todos estos materiales son parte del cuerpo que usamos ahora. Me temo que es por eso que el cuerpo que usamos ahora es simplemente débil. Por supuesto, Arya no sabe cuál es su condición física, pero en realidad ahora está muy sana. Pero ahora Arya no podía dormir en absoluto. ¿Quién sabe si mañana cuando me despierte descubriré que esto fue un sueño? Arya no se atrevía a cerrar los ojos y dormir. Tenía miedo de que cuando despertara, la escena fuera diferente a la que conocía. ¡Gracias! ¡Gracias!